¡Muy buenas tardes gente! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y feliz año. Efectivamente, hoy hay mantenimiento en Magic Arena como casi todos los jueves y como estábamos cansados de que no podamos conectarnos cuando hay mantenimiento los jueves porque luego me daba error una y otra vez al entrar, decidimos hacer las jornadas de Pauper los jueves. Por eso hoy no nos afecta el mantenimiento de la arena y podemos seguir haciendo nuestro stream con normalidad. ¿Cómo está todo el mundo? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, feliz año y aprovechando que está sonando esta canción claramente que habla de mí, voy a parar ya la cuenta atrás y voy a empezar el stream. ¿Cómo está todo el mundo? Muy buenas tardes una vez más, feliz año y espero que tengáis ganas de ver esta jornada, esta jornada de Pauper, bueno esta doble jornada porque son las jornadas 5 y 6 de la liga de Pauper, ¿vale? Donde vamos a ver pues en este orden, vamos a ver primero los emparejamientos como resultado, ¿vale? Vamos a ir poniendo los resultados de las partidas que se han disputado, luego vamos a ver aquí las grabaciones porque no las van a jugar en directo sino que lo juegan durante la semana y lo graban, las grabaciones de las feature match de la jornada 5 y la jornada 6 del grupo 1 y grupo 2 y después enseñaré el metagame de la jornada como hago todas las semanas, es decir, os enseñaré cuáles son los mazos que han habido durante la semana y podréis votar cuál es el ganador del mazo más original que se lleva como ya sabéis un código de Magic Arena, ¿vale? Entonces, realmente faltan esas dos partidas que serían aplazadas, yo espero que las podáis jugar, ¿vale? Yo espero, yo espero que las podáis jugar estas dos partidas porque no me gusta que se queden jornadas sin jugar, ya bastante tenemos con que se fueron dos personas y nos hemos quedado sin esas dos jornadas, o sea, sin esas dos partidas y hay dos personas que juegan menos porque tienen bye, ¿vale? Pero por lo demás, todo bien. Vale, pues ya tenemos la jornada completa salvo estas dos partidas que faltan, así que ahora lo que vamos a hacer es ver los Future Match, ¿vale? Venga, empieza Gorlas con el mazo de Tritones y con la manía del puñetero terrorismo de jugar una tierra de cada arte, me cago en ti Gorlas, no te hago más Future Match, no te hago más Future Match, tío. Bueno, tiene un presagio de Nicole Bolas que si no me equivoco es Tritón Hechicero, así que ese es el primero de los bichos de Party, cuatro islas igual son un montón. Y luego tiene Sumergirse y Surgir del Mar como hechizos de protección. Y Taco que está jugando Reanimator y que empieza con una tierra indestructible blanca azul, no es la tierra que hubiera esperado en un mazo Reanimator, la verdad, tampoco una montaña, o sea que no tengo ni idea de lo que va a pasar. Vale, esta Reanimator ya empieza a ser un poco extraña, incendio purificador para rampear con la tierra indestructible, ok, se busca una isla y roba carta. Ya empieza a ser medio sospechoso, ¿vale? Esto es Reanimator y juega blanco azul rojo y el destruye tierras que rampea. A ver, a ver, a ver qué más encontramos por ahí. A ver, a ver, a ver. Clérigo de los abismos fríos, el Clérigo Tritón que aparece aquí para Gorlas, que va a atacar primero con el Presagio. Ok. Los Tritones Despacito y Buena Letra. Sí, son solo comunes, sí, sí, sí. Son solo cartas comunes. Lo que pasa es que lo he dicho, en Arena hay algunas cartas que fuera de Arena son comunes y en Arena son raras, como por ejemplo el contrahechizo este que tiene Gorlas en la mano, que en Arena es una rara, pero en físico es común, entonces se puede usar. Vale, las criaturas que reanima, por lo que vemos, son cartas que se ciclan. Ok, ahí vemos una Brainstorm también al final del turno. Gorlas con el contrahechizo preparado, por si acaso. Y claro, es que tiene el llegar tarde a la cena, ¿no? Es la carta que reanima en blanco, entiendo que esa debe de ser la carta que utiliza para reanimar, ¿no? Por dos blancos y dos, reanima criatura y pone token de comida, entiendo que debe de ser la... entiendo que debe de ser la carta... la carta a reanimar de la baraja, ¿no? Descubrimiento emocionante, ok, gana dos vidas, puedes descartar dos cartas, si lo haces robas tres, vamos a ver que se descarta taco. Tengo curiosidad, la verdad, por ver cómo acaba, o sea, cómo se desarrolla la partida, sin quitarle mérito a los tritones, porque también me parece un mazo original y divertido, pero tengo ganas de ver cómo funciona un Yeskai Reanimator, la verdad, porque no lo había visto hasta ahora, y eso también me mola. De hecho, viendo las cartas que estoy viendo, igual me la monto en físico, si veo que me gusta, igual me la monto en físico la Reanimator esta, porque no la había visto, la verdad. Uy, creo que esto es un error, ¿verdad, Gorlas? Me da la sensación de que tapearte para bajar este bicho... Bueno, sí, definitivamente, definitivamente, pero claro, estaba pensando que es verdad que no tienes mucha presión, pero que claro, si tienes el counter spell y estás viendo lo que tiene delante el rival, igual tapearte justo antes de que te pueda jugar el reanimador, igual es un error, pero claro, no sabes realmente lo que te está jugando el rival, solo le estás viendo ciclar cartas y necesitas algo de presión en la mesa por si acaso, entonces es comprensible, es comprensible. Bueno, aquí el llegar tarde a la cena, que realmente te lo hubiera podido contrarrestar el counter igualmente, porque el cangrejo te lo hubiera tirado al counter si no. Pega de 5 con la serpiente, robas otro counter, que aquí la verdad es que poco hace ya, puedes pegar de 3. Y además el deslizador este tiene antimaleficio, o sea que también es una muy buena opción para reanimar, claro. Gana 3 vidas. La verdad es que la carrera que no existe, ¿no? Porque él mata de 4 golpes y encima gana vidas para que tú no le mates. Lleva 4 colores ahora que me fijo, lleva negro también. Pero no le he visto jugar ninguna carta negra todavía, ¿verdad? O es que he estado yo despistado. Vale, la acechadora al fondo marino. Aquí ya te tienes que empezar a defender, que tiene sentido. ¿Cómo que Juanca? ¿Cómo que Juanca? Que no hagas spoilers, Alexón. Lleva counter spell también. Counter spell al counter spell. Ok. Cangrejo otra vez. Wibus. Wibus. Vale que ha robado un montón de cartas, Taco, eh. Pero joder. Joder. Buenas, Raúl. ¿Cómo estás? Ah, pero eres tú, Bardo. Eres tú. Es que con el nombre de Taco no te reconozco. Con el nombre de Taco no te reconozco. Pues... ¡Hostia! Dice falta en counters. Mira el banquillo, tío. Mira el banquillo. Está lleno de counters. El banquillo está lleno de counters. El banquillo de gorlas literalmente son tres anular invocación y todo lo demás counters, tío. Hostia, qué bueno. A ver, que me quiero saltar el banquillo. ¿Viste mi deck de goyfs y estás jugando uno así pero en estándar? ¿Qué carta me recomendarías? Ya que creo que el basilisco no está en estándar. No, casi ninguna carta de las que juego en el mazo de los goyfs está en estándar. Por eso yo lo juego en Explorer y en histórico. Si no lo has visto en histórico, mañana lo verás en histórico porque mañana resubiré los 16 goyfs en histórico. Pero es que en estándar es muy difícil porque en estándar no tienes ninguno de los bichos que hacen lo mismo que el lurgoif. Tienes que jugar el lurgoif. Ah, bueno, y el dedos de palo. Tienes esos dos al menos. Bueno, esta mano no está nada mal, la verdad. Lo que pasa es que, claro, a la velocidad que te reanima el mazo de taco, flipas, ¿sabes? Ya diálogos debe de aparecer por lo simple. A ver, yo realmente fui, bueno, el día que fui a Barcelona. Estuve dos días en Barcelona. Os acordáis que lo puse en Twitter y tal. Ahí fue cuando fui y grabamos el vídeo que sale este domingo y grabamos también una partida que saldrá más adelante. Y dentro de poquito voy otra vez. Dentro de poquito voy otra vez para allá. Vamos a ver, vamos a ver. Tercera isla para gorlas que tiene varios tritoncitos en la mano. La verdad es que el mazo de gorlas me mola, tío, porque nunca se me hubiera ocurrido que podía jugarse un mazo de gorlas. No se me hubiera ocurrido que se podía jugar un mazo de... ¿He dicho un mazo de gorlas? Quería decir... quería decir... quería decir tritones y grupo. Quería decir tritones y grupo, pero es bastante original, la verdad. Para jugar competition, ¿qué es jugar competiton? ¿Qué quieres decir? Ah, pero eso está bien. Eso está bien, al menos. ¿A Barcelona? A Barcelona voy a grabar con infrecuentes. Bueno, venía el hilo de lo que estaba diciendo. Vale, de momento por lo que vemos... No, me callo. Iba a decir... parece que está fallando el land drops el reanimator y a lo mejor hay una esperanza, pero no. Si había esperanza porque estaba fallando el land drops, ahora de repente ha aparecido el rampeador. Así que se acabó lo de fallar el land drops. Se va a buscar un pantano. Fíjate, yo pensaba que voy a buscar el segundo blanco para llegar tarde a la cena este. Esto se va para abajo las dos, claramente. A ver qué es lo que encuentra. Otro. Bueno, un negar. El negar está bastante bien. Pero claro, me da la sensación de que Taco no juega el reanimador así como así, ¿no? Como que lo juega cuando ya tiene varios manas extras. No le deis bola. No le deis bola a Gorlas con lo del... No le deis bola a Gorlas con lo de las tierras diferentes, ¿eh? Que luego empezáis a hacerlo todos y se cancela la liga y a tomar por saco, ¿eh? Si yo empiezo a ver partidas aquí en Future Match en las que todos los jugadores llevan las... Ah, coño, si el llegar a la cena cuesta uno blanco solo. No sé por qué he pensado que costaba dos blancos. He puesto uno blanco solo. Si empezáis a hacer eso con las tierras todos los de la liga, la cancelo. Avisados estáis, ¿eh? Lo digo por si a alguien se le ocurre hacer la gracia, ¿eh? La verdad es que aquí ha sido doloroso eso, ¿eh? Porque Dures, claro, si no le haces el counter al Dures te va a quitar el counter igualmente y después de la Dures viene el reanimador y ya te has quedado sin counter igualmente. Entonces te quedas completamente vendido contra el reanimador otra vez. El dentro de la turbulencia que tampoco te sirve porque el bicho tiene antimaleficio, entonces el dentro de la turbulencia que otra vez no sirve para mucho en la partida. Y es que realmente el mazo de Gorlas ha planteado partida, o sea, ha hecho cositas, ha hecho cositas, pero claro, te plantan un 5-5 antimaleficio en la mesa y es que qué haces contra un 5-5 antimaleficio, ¿no? Con este mazo. Es que claro, ahí yo creo que se está dando cuenta Gorlas de que no puede subirle nada a la mano. ¿Qué tiene de malo? Que me pone nervioso, que me pone nervioso, que a mí me gusta ver todas las tierras iguales en los mazos. Me pone nervioso ver todos los estilos distintos. Mirad eso, mirad ese mejunje que hay ahí. Mirad ese mejunje que hay ahí de cosas que no son iguales pero están ordenadas ahí como si fueran iguales. ¿Qué bichos es el 5-5? Deslizador de río... no sé qué. No me ha dado tiempo a leerlo. Hombre, Alejandro, muchísimas gracias por esos 10 sobracos que te acabas de comprar. Deslizador del río listado. Deslizador del río listado. A ver, el mazo de Gorlas nunca puede ganar el premio al mazo más original porque en el momento que lleva una tierra de cada y yo tengo que mirar la lista y veo 800 filas hacia abajo de isla, 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 automáticamente está descartadísimo. Vamos, antes cierro el canal. Quedarle el premio a Gorlas con una lista terrorista de esas. Otra copia del llegar tarde a la cena. Vamos a ver aquí un golpe al tanero. Me da la sensación de que va a haber otro contrahechizo de vuelta y que va a entrar la segunda serpiente. Mira, pues no. Se va a resolver el counter. Se va a resolver el counter. Quizá porque había un spell pierce y algo que podía... Ah, vale, que hay otro reanimador. Que hay otro reanimador. Que hay otro reanimador. Ok, ok. Y concede directamente Gorlas. Esto es un 2-0 para el ataco. La verdad es que no ha tenido mucho que decir Gorlas aquí. No ha tenido mucho que decir Gorlas aquí porque aunque ha plantado cara, quiero decir, ha salido bien curvando bichos con algo de counters para hacer disrupción y tal. Ha robado cartas y tal. Pero claro, contra un 5-5 antimaleficio o tienes edictos de cadenero o es que no tienes mucho más, realmente. No tienes mucho más. A ver, he de deciros que yo normalmente es o todo igual, que es lo que suelo hacer con las tierras, ¿vale? O si no pueden ser todas iguales por grupos. En plan, por ejemplo, llevo 12 islas. Si no tengo 12 islas iguales, pues a lo mejor pongo 4, 4 y 4. O 6 y 6, ¿vale? Siempre intento repartirlo de una forma que me tranquilice. Luego, por ejemplo, si se trata de cartas en el mazo y llevo solo una, pues obviamente da igual. Si llevo 2 o 3, intento que sean iguales. Si llevo 4, intento que el playset sea igual. Pero si no puede ser igual, intento que sean 2 iguales y 2 iguales. 2 en inglés y 2 en español, por ejemplo. 2 de un arte y 2 de otro arte. Y si por algún motivo tiene que ser 3 y 1 o algo así, o 2, 1 y 1 o algo así, intento que sea una de cada con las cartas que son playset. O sea, si es, para mí es o balanceado en el sentido de que todas igual, o balanceado en el sentido de que uno o el otro, o balanceado en el sentido de que todas uno. O sea, pero bueno, yo qué sé, yo qué sé, reíros de mí si queréis, que queréis que os diga. Venga, aquí tenemos a Iván Jóe, que es una persona como a mí me gusta, que lleva todas las tierras con el mismo dibujo. Gracias. ¿Visteis a los trabajadores de Urza? No estoy viendo todos los spoilers, obviamente hay algunos de los que no me puedo escapar porque los veo en Twitter, pero no estoy viendo todos los spoilers por una sencilla razón, porque estoy con la idea de grabar un vídeo de spoilers a final de semana con todos los que vayan saliendo y la semana que viene otro, ¿vale? O dividirlo en dos partes o alguna cosa así, no sé. Vale, turno 2 para Damiel, dos islas y pasa, turno 2 para Iván Jóe, bueno, mejor dicho, final del primer turno, Brainstorm. Oye, me acabo de fijar que nunca me había dado cuenta que las tierras estas de John Avon en la mano tienen el borde blanco abajo y cuando están en la mesa lo tienen en negro, ¿eso es normal? ¿Eso pasa siempre igual? Pensé que ibas a decir que no te gustan los spoilers. A ver, no es que no me gusten, es que me cansa un poquito ya que todas las semanas tengamos que estar hablando de spoilers. Entonces necesito organizármelo un poquito para hablar de los spoilers por bloques cada cierto tiempo. No puedo estar todos los días hablando de spoilers, porque es que no paramos, tío. Si no, la mitad de mi tiempo de creación de contenido se dedicaría a los spoilers, tío. Vamos, hay Banjo que tiene la Pixie Guide, esta es una carta importante para los mazos de dados porque te deja tirar otro dado cuando fueras a tirar un dado, así que pieza importante para el mazo de dados ya en la mesa. Y por el lado de Daimiel tiene la estrella de mar que hace Scrys y luego ha bajado un Delfín 1-4, que sinceramente ni siquiera recuerdo lo que hace, pero estoy maravilladísimo con esta partida ya y estamos en turno 3. Oye, por cierto, qué fundas más guapas, Daimiel. ¿Esas cuáles son? Esas no sé si las tengo yo. ¿Qué fundas son esas, Daimiel? ¿No me he enterado yo de esas fundas? ¿O las tengo y no me acuerdo? Vale, cuatro manas ya para Iván Jóe. Nunca sé si se dice Iván Jóe o Iván Jóe. Por favor, ¿alguien me puede sacar de esta duda? Gorlas, tú que eres un tío veterano que seguramente lo conocías el personaje de Iván Jóe. ¿Cómo se lee? Porque yo recuerdo a mi padre diciendo Iván Jóe, y yo no sé si eso está bien dicho, pero lo digo así porque me lo decía mi padre cuando yo era pequeño. Y me sabe mal si lo estoy diciendo mal, tío. El draft de 30 aniversario puse en el fin del Mundial. Claro, yo el fin del Mundial estaba con lo del Mundial y no me enteré de nada. Puta, qué putada. A ver si la intentó Iván Jóe. Pero es con V. ¡Es con V! ¿Y por qué lo pone con V, el terrorista de...? A ver si significa otra cosa. Y yo le doy... Y yo doy por hecho el... Y yo doy por hecho que es por el personaje. Talesín, muchísimas gracias por esa suscripción. Bienvenido, bienvenida. Espero que te lo pases muy bien con nosotros. A ver qué es lo que dice. Cuando ataca, otra criatura gana no sé qué. A ver, a ver. Voy a rebobinar un poquito, perdonad. Que es que entre que no se oye la partida y que... Estamos en el chat ahí hablando. A ver, porque ha habido... Aquí. Vale, vale, vale. Cuando ataca, hace imbloqueable otra criatura. Ojito al delfín, que es peligroso, eh. Ojito al delfín, que es peligroso. Voy a esconder el Excel, que me pone nervioso tenerlo por ahí detrás. ¡Ay, Banjoes! ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Oye, por cierto. Bueno, nada, ya. Ya os lo diré. ¿Qué ha pasado con...? ¿Qué ha pasado con el...? Ah, vale, vale. Es un robar. Es un robar cartas. El coste 4. El contacto del plane este es un robar cartas. Perdón. Vale, otro scry. La estrellita haciendo scry. Cuidado, eh. Que está siendo... Que está siendo protagonista la estrellita con la tontería, eh. No sé si salen las recompensas de puntos. ¿Ha salido algo en la pantalla? Porque no sé si salen en la pantalla ahora. Porque se bugueó una vez y ahora ya no sé si salen. Bueno, aparece una piraña 3-3 con defensor. Madre del amor hermoso. Pero este mazo, ¿con qué gana, Daimiel? ¿Cómo ganas la partida? O sea, defenderte está claro que te defiendes. El 0-3, el 1-4, el 3-3... Está claro que defenderte te defiendes. Ahora falta ver... Agradecerte los vídeos de Magic en YouTube. Muchísimas gracias. Yo sí que te lo agradezco, de verdad. Por ver los vídeos en YouTube y por la suscripción aquí. De verdad que se agradece muchísimo que apoyéis el canal. Sobre todo desde que estoy haciendo un poco lo que me da la gana en vez de lo que vende más. Y eso... Lo normal es que los vídeos se vean menos y que subamos menos en números y tal. Pero la verdad es que estoy mucho más contento con el contenido ahora. Ahí está el enanete. Este también hace puntos de daño cuando tiras dados, si no recuerdo mal. Me falta saber... Me falta recordar si cuando tiras uno o más. A ver, a ver. Voy a rebobinar otra vez. Perdonadme porque quiero leer la esta. One or more. Vale. O sea, no comba con la Pixi. En plan que si tiras tres dados hace tres puntos de daño ni nada de eso. Muy buenas a todos los que estáis llegando nuevos. Que veo que hay comentarios por primera vez en el chat. Espero que os animéis a escribir más en el chat. Porque aquí no nos comemos a nadie. Al contrario. Tiramos siempre. Intentamos siempre tirar de buen rollo. Siempre que se puede, por supuesto. Cuando me sacáis de quicio me ponéis nervioso. Pues a veces no se puede estar de buen rollo. Y cuando jugamos contra bribones tampoco, como ayer. La estrellita de mar hace trabajo, ¿eh? La estrellita de mar haciendo Skrai cada turno. Cuidado, ¿eh? Ojo, ojo. Más uno, más uno. Y volar al delfín. Cuando entra al campo de batalla robas una carta. Entra. El delfín 2-5 haciendo imbloqueables a otras cartas. Cuidadito con esto. Ahí nos está enseñando el Sion of Stygia este. Que va a intentar girarle la criatura y tirar unos daditos. Tortuguita 0-5 para Daimiel. Daimiel lo de defenderse se defiende bien, ¿eh? Esa me la sé. Sí, tú lo de enfadarme te lo controla bastante bien, Alex. No... No exageres que te vi banear a uno por poner su primer comentario. Y qué comentario, ¿eh? Y qué gran comentario fue además. Ni siquiera lo recuerdo, pero sé que fue un comentario que dije... Sí, pues hasta luego. Choque a la cara, ¿no? Creo que no te queda mucho más remedio con los choques. Creo que no te queda mucho más remedio con los choques que tirárselo a la cara. Visto lo visto, ¿no? El de la publi. Es verdad, el de la publi. Es verdad. Es verdad, es verdad. No, no, no. Fue alguien que era su primer mensaje, su primer día. Y dijo, acabo de conocer el canal. Me voy porque hay anuncios. Y le dije, bueno, pues hasta luego. Y le dije, no te vas tú. Es que ya no vas a volver. Y le baneamos. Ahí en plan... Es que... Qué poca vergüenza. Mira que hacer stream e intentar cobrar por ello. Mira que intentar ganarte la vida. ¿Estás loco? Bueno, bueno, bueno. Los robos de cartas que se siguen sucediendo por parte del señor Iván. Vamos a llamarle Iván. Iván. Si anuncias ahí en todos lados. Coño, claro. Pero es que es lo lógico, ¿no? Quiero decir, ¿qué esperas? ¿Que haya alguien aquí dedicándose cinco horas al día a entretenerte y que no gane nada por ello? O sea, tío, no sé. Es un poco de lógica, creo yo. Creo yo. Es como ir al psicólogo y cuando te va a cobrar le dices, Ah, que tengo que pagar. Como el pavo este que se hizo viral. Ah, que tengo que pagar. No me acuerdo ni cómo se llamaba. El pavo este que quería comer gratis a cambio de hacer vídeos. Ah, que tengo que pagar. Menudo, menudo personaje, tío. En fin. Aparece un 1-3 volador ahora. El Glimmer Bell. Este es una medusa. O sea, ahora mismo tenemos en la mesa. Una estrella de mar, un delfín, una piraña, una tortuga y una medusa. ¿Alguien puede contarme el chiste, por favor? ¿Alguien puede contarme el chiste, por favor? Por cierto, ya que estamos hablando de que ahora se acerca Navidad y estamos hablando de los anuncios y tal. Este mes de noviembre, el resto de meses no, ¿vale? Porque normalmente yo con la publicidad voy bastante controlado y tal. Porque como sé que no gano mucho, pues voy bastante controlado. Pero este mes, a consecuencia del último co-stream, como tuvimos mucha audiencia y mucha gente y tal. Este mes, el contrato, digamos, de publicidad de Twitch que me hacen, sí que era muy bueno, ¿vale? Y lo he tenido que aceptar porque literalmente ganaba el doble con la publicidad de lo que gano normalmente en Twitch. Entonces, lo he tenido que aceptar, ¿vale? O sea, que este mes de noviembre sí que es bastante posible que veáis más anuncios porque hay un minuto más de anuncios a la hora, ¿vale? Lo siento, pero es lo que hay. O sea, me han ofrecido 300 pavos de publicidad este mes y he dicho, sí, los quiero porque los necesito. Así que, bueno, os tenéis que comer ese minutito o suscribiros, que también es una opción, gente. Lofty Denial, aquí para contrarrestar el... ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? ¿Eso era un cangrejo, un pez mutante? ¿Qué era eso, tío? Daimiel, ¿hay alguna carta que repita tipo de criatura en tu mazo? Porque, sinceramente, esta partida cumple lo que promete, ¿eh? Esta cumple lo que promete, de verdad. Porque es un montón de animales marinos, un montón de animales marinos, contra un montón de cartas tirando dados. O sea, literalmente esta partida cumple lo que prometía. Vamos a ver ahora el Anzalmon a su propia criatura para poderlo recuperar y volver a girar una de las criaturas del rival. Inteligente e interesante, porque además cuando vuelva a jugar va a volver a tirar dados, por tanto va a volver a hacer daños. Cosa que está muy, muy bien. Y por supuesto, bueno, ese tema aquí no me corresponde a mí, porque yo pongo los anuncios en mi canal, no pongo los anuncios en otros sitios. Mi filosofía es que los anuncios, cuando hay retransmisiones, los pongo entre partidas. Pero cada uno... Ahí está, nuevamente tapeando criatura. El Brazen Dwarf doble que dispara. Ya está 8 vidas de Aymiel, que me parece que tiene un muy buen acuario, pero que se va a ir comiendo los puntitos de daño de los dados uno tras otro. O bueno, mejor dicho, de dos en dos. Y ya veremos... Y ya veremos... ¿Qué tal, eh? Y ya veremos qué tal. Otra vez el Scry de la medusa. Si habrá hecho Scrys esa medusa, está partida, eh. O sea, aquí estamos. Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estamos mínimo en el turno 10, y esa medusa lleva haciendo Scry del turno 2. De todas formas, dicho lo que tengo que decir, nadie está obligado a suscribirse al canal, por supuesto. Faltaría más. Otro Counter, otro Lofty de Nayal, aquí para el Skeeter. Que este es el bicho ese que no hemos conseguido saber qué tipo de criatura es, pero creo que es un pez mutante, o un pez cangrejo, o algo así. Creo que es de estos que tienen dos, tres tipos de criatura. Lo dicho, nadie tiene que suscribirse, nadie tiene por qué tener ningún tipo de obligación, no tenéis ninguna esta. De hecho, sabéis que no incentivo que la gente se suscriba. Ahora, simplemente considero que suscribirse es una forma de apoyar el canal, y yo recompenso a la gente que apoya el canal haciendo algún sorteo de vez en cuando. Pero no me veréis nunca diciendo a todos los suscriptores de hoy, no sé qué, todos los que hagáis retuit, os regalo no sé cuánto, tal. No me veréis nunca, porque no es mi tipo de forma de hacer el contenido, ni mi forma de pensar cuando hago el canal y tal. De hecho, ya visteis que pasó una vez que alguien dijo oye, ¿vas a hacer un sorteo? Si me suscribo ahora, ¿puedo participar? Y le dije, no. Porque no quiero suscriptores que solo se suscriban por los sorteos, sinceramente. Y ya está, quiero suscriptores que les guste el canal y que lo quieran apoyar. Y punto. Porque si no, yo me veo en la obligación de estar regalando cosas constantemente por las suscripciones. Y no me parece lógico. No me parece lógico. Creo que una suscripción es una forma de apoyar y que yo la puedo agradecer, pero no tengo que estar vendiendo o comprando las suscripciones con regalos constantemente. No forma parte de mi filosofía y mi forma de ver las cosas. Entonces eso. Dicho esto, igual que nadie tiene obligación de suscribirse, ni yo obligo a nadie, ni pido a nadie que se suscriba, que menos que si no te suscribes y estás viendo el contenido, si te sale un anuncio, pues es lo que hay. Creo yo, vamos, creo yo. Igual que si estás viendo YouTube y no eres premium, te sale un anuncio, pues es lo que hay. Te lo saltas y ya está. Yo por mi parte hago lo que puedo. Quiero decir, en Twitch intento poner el mínimo que me dejan, porque por contrato tengo que poner una serie de anuncios. Intento poner el mínimo que me dejan, menos este mes, que era un contrato muy bueno y lo he aceptado, ¿vale? Y lo reconozco. Quiero decir, me venía muy bien ganar ese dinero y lo reconozco y lo he aceptado. Y por otro lado, en YouTube, cuando yo subo un vídeo, YouTube pone predefinidos, te pone los anuncios que te recomienda y siempre suelen ser de 8 para arriba. Yo en YouTube normalmente borro todos esos y los pongo yo y pongo entre 4 y 5 anuncios. ¿Por qué? Porque los pongo cada 10 minutos o cada 15 según la duración del vídeo. Porque considero que es un intervalo bien para un anuncio de 5 segundos que te lo saltas y ya está. En fin, vamos a entraros en la partida porque estamos otra vez viendo un Anshamon que va a volver a subir a la mano el Xion of Stigia, que va a volver a girar el volador y vamos a ver un ataque letal porque si tira los dados le va a dejar a 2 vidas y va a poder atacar con los 2 voladores, lo cual significa el final de la partida. Y Daimian, que realmente ha estado haciendo muchísimo digging en el mazo con los scrys y tal y está consiguiendo muchísimas cosas, pero al mismo tiempo... ¡Uh! ¡Ojo! Hex Profi más 1 más 1, ¿eh? Ojito a esto, ¿eh? Ojito a esto porque aquí ya hay un... O sea, se salva del objetivo, se salva de los dados porque no hay trigger y además puede bloquear la 3-3. Por tanto, se salva también del ataque. Ojito clave, ¿eh? El acunar este. Ojito, ojito. ¿Qué hacemos fumando nosotras de propaganda y ahora nos quejamos por un par de anuncios? Yo personalmente sigo bastantes canales de Twitch, pero no me suscribo a todos porque no me puedo suscribir a todos. Yo no estoy forrado, ¿sabes? Para estar suscribiéndome a todos. Me suscribo cada vez a uno para ir repartiendo y tal y cual. En los que no me suscribo, pues veo anuncios, tío. Es lo que hay. Es lo que hay. Y alguna vez me ha jodido que estoy viendo algo y hay una partida súper emocionante y me salto un anuncio y me jodo, tío, porque ya está, porque es lo que hay. Y ya está. Lo intento ver ahí en pequeñito, pero sé que eso en el móvil a veces no puede ser y que puede frustrar un poco. Por eso, por ejemplo, cuando estamos haciendo cosas relevantes, como por ejemplo el co-stream y cosas así, pues yo lo que intento es quitarlos, los automáticos, y ponerlos yo entre cada partida. Le doy al botoncito y salen entre cada partida. Lo que pasa es que es una mierda porque tengo que ser yo el que me acuerde de darle al botón y muchas veces me olvido porque son muchas horas y al final se te va la olla y te olvidas y al final estás dejando de ganar pasta, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. 6-6 atacando, le deja a 13. ¿Cómo ha cambiado la medusa esa en un momento, eh? De repente. ¿Cómo ha cambiado la medusa en un momento de repente? De ser un 1-3 que estaba mirando a ser un 6-6 repartiendo bacalao. ¡Uh! Lining Bolt en el tope del mazo para el señor Iván. Yo creo que te la quedas. O sea, yo creo que te la quedas porque esto es te pego con todo y si pasa algún daño pues Lining Bolt para adelante y ya está. Hace unos 10 minutos te aparecieron 5 anuncios. Es que eso yo no lo puedo controlar. Eso yo no lo puedo controlar. O sea, yo por contrato tengo que tener puestos anuncios automáticos en el stream. Entonces, yo no controlo cuándo salen. Igual a ti te salen 5, a otra persona que vive en otro país le salen 2, a otra persona que vive en otro país le salen 3. Hay gente que creo que he visto alguna vez rollo gente decir me han salido 9 y dices hostia, 9 seguidos, tío. Pero es que eso no lo controlamos nosotros. Nosotros controlamos los minutos o sea, nosotros podemos controlar los minutos por hora que hay. Plan, tantos minutos por hora que generalmente suelen ser 4, 5 y ahora este mes y ahora este mes es más porque lo, bueno, es más, son 6 porque lo he aceptado yo por el contrato porque era un contrato que de verdad merecía la pena aceptar. Y ojo, he aceptado el contrato medio porque sabéis que Twitch desde que puso lo de los incentivos por anuncios te ofrece 3. Había uno que me pagaban más pero exigía poner 8 minutos y no quise poner 8 minutos. Me quedé con el de en medio y ya está. O sea, quiero decir, yo por mi parte intento que esto sea lo más agradable de ver y lo más agradable de tal y cual pero obviamente tenéis que entender que esto es mi trabajo. Entonces, si no gano por publicidad y no gano por suscripciones me dejo esto y me voy a trabajar a otro sitio, ¿sabes? Pues Lightning Ball que remata la partida y nos vamos directamente al Game 2. A ver si consiguiera... Es que no tiene audio. Se ha grabado sin audio, tío. Lo cual es un poco curioso porque la última vez que alguien grabó como ha grabado a Iván con el Windows se grabó con audio. Entonces me sorprende que esta no tenga audio pero bueno. Qué manos, ¿eh? Qué manos complicadas para Iván con dos manos de una tierra. Qué manos complicadas. De todas formas ya os digo son cosas que yo ni siquiera entiendo del todo. Sé que son cosas que las controla Twitch y que si... Mira que yo soy de leerme los contratos y de leerme cosas pero por ejemplo la diferencia de los anuncios que ve alguien que está en Latinoamérica con respecto a los que ve alguien que está en España no la entiendo. O sea, sé que hay una diferencia pero no la entiendo no sé cuál es. Y también sé que hay diferencia en cuanto a cuánto cobramos nosotros por quién ve los anuncios porque no te pagan lo mismo ni por una suscripción de Latam por una suscripción de España ni te pagan lo mismo por ver un anuncio de alguien de Latam que ver un anuncio de alguien de España. Cosa que me parece súper injusta pero como se suele decir es el mercado amigos digamos que lo entiendo porque es un poco lo que hay. Hay mercados que generan más dinero por tanto se paga más dinero y ya está. Los 8 minutos que aceptaste no, eso no los he aceptado pero es que tú no eliges cada cuánto yo no he aceptado 8 he dicho que no he aceptado 8 tú no eliges cada cuánto tú eliges X minutos por hora no eliges ni cada cuánto ni a quién le sale y a quién no porque hay gente a la que sí y hay gente a la que no hay gente que se pega 4 horas en el stream y no le sale ni un anuncio y gente que se pega 4 horas en el stream y le salen 10 o 12 no lo puedes controlar eso es aleatorio bueno, creo que es aleatorio depende de cómo lo controle Twitch realmente eso es algo muchísimas gracias Irsa por esos 7 mesazos es algo que no que no puedes controlar tú yo lo único que puedo saber es más o menos medir la cantidad de minutos que se ponen la frecuencia la frecuencia por ejemplo para el mundial me salía publicidad por como 10 minutos 1 minuto claro, pero es lo que te digo en el mundial yo no puedo decir nada porque no lo controlaba yo o sea, en el en el Kamigawa Neon Championship fue el último no el Dominaria United Championship el último el último que hubo en el último no salían anuncios durante las partidas porque yo los quité y los ponía entre partidas pero yo tengo esa posibilidad yo no sé los demás el contrato que tienen ni las posibilidades que tienen ni nada de esto ¿sabes? pero bueno centrémonos en las partidas Glimmerbell que toca la mesa y va la Medusa 1-3 una vez más esta vez va a haber un Lightning Ball esperándola aparece también un encantamiento que da volar a las criaturas esto no me lo esperaba la verdad esto de los bichos que dan volar a las criaturas marinas o sea, el encantamiento perdón que da volar a las criaturas marinas no me lo esperaba el mazo de Iván que sí es un mazo de tirar dados pero a la vez también es un mazo de control casi porque estaba mal la página en Magic Oficial eso nos lo hacen siempre eso nos lo hacen siempre cuando yo emito pone que emite Mati desde el inglés y cuando emite Mati pone que emito yo porque cuando lo cambian ya es tarde y lo dejan para el siguiente y entonces lo tienen que volver a cambiar y ya es tarde y lo dejan para el siguiente y así y nos lo hacen siempre o sea, ya estamos acostumbrados y nos hacemos la raid y tal porque eso lo hacen siempre eso nos lo hace siempre Wizards y ahora que han cerrado lo de la oficina de la TAM y no tenemos a nadie que esté controlándolo por nosotros ya os digo que eso va a pasar pero vamos si antes que estaba Anet a Anet le podíamos escribir y decíamos oye Anet ha pasado esto cámbialo tal ahora va a ser mucho más difícil ahí está el Bonesplitter pega de 4 ahora el Muldrifter claro aquí es donde de repente te acuerdas de que le has tirado un relámpago a una estrella de mar 0-3 y otro relámpago a una medusa 1-3 ¿no? de repente te aparece el Muldrifter 4-2 y uff y uff pixi número 2 que llega a la mesa esto podría servir contra el Muldrifter porque entre las dos pueden bloquear al Muldrifter sin embargo Iván parece que quiere pegar de hecho parece que va a pegar mira pues yo me hubiera quedado a defender porque pones las dos pixis delante del Muldrifter y el Muldrifter ya no te puede pegar bueno a ver te puede pegar pero se suicida a cambio de una pixi y no me parece y no me parece mal el pececito con hacha que la lleva en la boca Anet no está más diría que no por lo que contó Mati yo ya os digo no tengo mucha información al respecto pero por lo que contó Mati la oficina de la TAM está cerrada entonces entiendo que si en la oficina de la TAM curraban a Anet y alguien más que no sé quién más yo solo conocí a Anet no están claro porque ya no vale choque aquí para Iván vamos a ver el Muldrifter morir supongo creo que es la única opción posible para ese choque ahí está esto vuelve a complicar un poquito la carrera para Daimiel porque es verdad que tiene otros dos bichos pero el Muldrifter estaba muy bien porque tenía evasión lo que pasa es que aquí es donde empieza a entrar en juego el Zalfir Charge ese ¿no? el encantamiento que da volar a las criaturas porque ahora de repente le puede dar volar al 3-3 y ponerle la hacha también al 3-3 y a tomar por saco ¡ojo! anular invocación en respuesta el Muldrifter que vuelve a la mano y así va a poder y así va a poder robar dos cartas de nuevo muy buena esa muy buena esa contra el mazo de Iván además me parece que es mucho mejor me parece que es mucho mejor subirte tu propio bicho que subirle los suyos porque cada bicho que le subes a la mano lo vuelve a bajar y vuelve a hacer cosas al deck de dados le falta rojo pero ha visto la primera partida la primera partida sí que ha jugado rojo lo que pasa es que si no te lo robas es lo de siempre bueno en esta partida ha jugado ya dos relámpagos y un choque tampoco es que haya jugado poco rojo la partida anterior tenía el enano que hace puntos de daño con los dados y tal muchísimas gracias gente por los follows está el ataque de 6 lo ha pegado joder que valiente porque ha pegado con los dos sin darle volar a ninguno un drifter que entra por 5 va a robar otra cartita ah no lo ha jugado con evocar ostras ostras o sea que tiene algo más en la mano que quiere jugar imagino que algún counter o similar para proteger la mesa porque el moldrifter yo ahí lo juego 100% por 5 si se ha querido dejar mana y no jugarlo por 5 es por algo lo que le falta son lluvias de piedra hombre jugar lluvias de piedras en un mazo de tirar dados es de ser terrorista sinceramente no me jodáis lluvias de piedra en un mazo de tirar dados es de terroristas a menos que la lluvia de piedras diga tira un dado y rompe una tierra o dos 18 buen scry roba dos cartas quizá no son las mejores cartas para robar la verdad quizá no son las mejores cartas para robar yo las tiraría las dos abajo creo porque ahora mismo estás perdiendo la partida por lo que hay en la mesa no necesitas counters necesitas soluciones y por ejemplo ese scion es una solución terrorista joder 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 estás a 3 Iván estás a 3 pegar aquí es de valientes pero me gusta pegar aquí es de valientes pero me gusta vale finalmente decide no pegar ok finalmente decide no pegar vamos a ver a Daimien atacando esto no era girar la criatura oh se le ha pasado la fase de combate a Iván me parece que se le ha pasado la fase de combate y que quería y que quería haber y que quería haber eh jugado el el scion antes de atacar para girarlo tío el festival de lomo no era aquí que va aquí no tenemos ni puta gracia jajajaja ahora ya te lo guardas claro ya te lo guardas para el siguiente turno ahora ya te lo guardas es por 4 le quedan 3 más o sea Kiki va a poder hacer un tiro dados scry de 1 de 2 o de 3 pero claro ya has perdido la presencia en la mesa porque antes si que podías haberte permitido hacer un doble block no se que matar uno de los bichos pero ahora ya estás un poco en la B y ojo porque aparece el cangrejo que le obliga a pagar 3 más pero claro si pagas 3 más aquí ya no juegas el siguiente hechizo y el siguiente hechizo también te interesa mucho oh es doloroso esto me parece que va a haber otro cangrejo tengo la sensación de que va a haber otro cangrejo no simplemente quería consumirle el manada y miel ok dos criaturas que vuelan por tanto dar volar con la charge no sirve de nada otra vez counter y tierra en el scry el counter y la tierra que no sirven para nada y aquí Iván que le está tirando el good game y va a conceder la partida y nos vamos a ir a un game 3 primera partida la ganaban los dados segunda partida la ganan los debajo del mar y vamos a ver que pasa en la tercera partida en la que arranca Iván además el encantamiento que da volar como funciona pues si no me equivoco pagas 2 y da volar a una criatura si no me equivoco pagas 2 y da volar a una criatura y baja por 3 a la mesa o baja por 2 y pagas 3 para dar volar creo que es creo que es baja por 3 y pagas 2 a ver si lo he jugado otra vez daimir y lo vemos pero creo que baja por 3 y pagas 2 para dar volar vaya mano de destruir de destruir que tiene Iván porque tiene directamente el frogify como remova el tocho y luego 2 relámpagos para poder quitarse en medio cualquier criatura pequeña la estrella de mar obviamente carta estrella y se va a llevar un relámpago a la velocidad de la luz como las estrellas bueno en fin ya paro ya paro ya paro ya paro la estrella de mar que se va directamente al cementerio igual que pasaba en la partida anterior veremos a ver si eso no le acaba saliendo caro a Iván porque la partida anterior ha gastado un par de relámpagos al principio y luego ha acabado muriendo contra un par de bichos más grandes va a fallar Landrop aquí Iván en el turno 4 no tiene muchas jugadas que hacer lo que tiene es principalmente removal un par de cartas de coste 4 para hacer strikes y robos y luego el estión que el estión si que está guay vemos estrella de mar número 2 y vamos a ver también relámpago número 2 a la estrella de mar no le gustan nada las estrellas de mar o paras de hacer chistes o me desuscribo broma no me van es no te puedes desuscribir si no estás suscrito Ansámon en respuesta me encanta o sea aquí hay dos personas luchando por las estrellas de mar uno la mata el otro la sube y la mata en respuesta el otro la mata y la sube en respuesta y si si me he dado cuenta aquí va pero quería ignorar el tema para no hacerme más sangre vuelve la estrella de mar de nuevo por favor dime que vamos a ver un Ansamon a la estrella de mar yo quiero ver más yo quiero yo quiero ver más lucha mira ahí lo tenemos mira pues baja por 2 y da a volar por 2 baja por 2 y da a volar por 2 o sea que es mejor de lo que contábamos es mejor de lo que contábamos si si me había dado cuenta si en la primera partida de hecho y creo que no he hecho ningún comentario y luego ya lo he intentado ignorar directamente todas las tierras de Daimiel llevan un barco como de eso si que no me he dado cuenta vale eso si que tiene puntos eso si que tiene puntos quiero decir jugar con las tierras distintas es terrorismo jugar con las tierras distintas porque cada una tiene una ilustración de un barco es un locurote si eso es verdad si eso es verdad me flipa la idea esto es esto es un más 2 más 2 que le están intentando dar a la estrella de mar pero que pasa con la estrella de mar por el amor de dios era en plan de era en el plan ah eran el de piratas aquí son todas diferentes ah entonces aquí es terrorismo la semana pasada estaba guay aquí es terrorismo ok muchísimas gracias Springs por esa pedazo de suscripción y por estar ahí al tope con la lucha por las estrellas de mar la estrella de mar que vuelve a la mano una vez más el enano que va a poder atacar pero mira no ataca por algún motivo lo decide dejar en defensa aquí Iván que está a la defensiva completamente con ese doble frogify con el estión y podría haber robado cartas o haber hecho scray con los costes 4 y sin embargo ha decidido no hacerlo parece que va a hacer al final el contact al final del turno ok esto sí que me parece interesante vamos a ver si hay respuesta por parte de Daimiel porque los dos están jugando los dos están jugando algún counter que otro no resuelve pero le sale un 5 lamentablemente ok lo bueno es que aparece otro enano y aquí si encuentra una tierra enderezada le queda un turno bastante guapo pero no ha encontrado la tierra enderezada y es una lástima porque pierdes el turno si bajas el enano porque tienes ocasión de jugar un coste 4 pero es que el enano me gusta en la mesa para seguir aprovechando lo de tirar más dados tirar más dados y tal pero bueno vamos a ver el Dijini Winsir este por 4 que se lleva un esparcir la esencia ok el enano que ya no puede pegar yo creo que el turno anterior tenía que haber pegado porque a partir de aquí es que ya no va a poder pegar porque está la estrella de mar otra isla más para Daimiel más terrorismo Muldrifter por 5 que toca la mesa ok el Muldrifter es una carta importante porque pega volando y porque roba cartas eso lo tenemos todos claro el Muldrifter es una de mis cartas favoritas de toda la vida siempre os lo he dicho le tengo mucho cariño Find the Monster es una buena respuesta al Muldrifter también lo que pasa es que me da la sensación de que se está quedando como mola poder decir que la estrella de mar está en la mesa me da la sensación de que se está quedando muy a reaccionar vale menos mal iba a decir está Iván como todo el rato a la defensiva de ahora te tiro esto ahora te tiro aquello ahora te tiro aquello ahora te tiro lo otro y no está desarrollando la partida el rival está todavía 19 y eso que no ha podido hacer ninguna de los dos muchas cosas no pone que sea pez pero claramente es un pez no hombre el Muldrifter es un pez volador tío o sea es un elemental pero vamos es un pez es un pez vale no sé si me termina de convencer el Bind the Monster este o sea me gustaba más la idea de pasar el turno por tres jugar el Sion of Stiggy a este girarlo entonces tirar dos dados meterle más presión al rival porque le quitas dos vidas y encima bajas otro bicho entonces se lo giras le pegas con todo y a partir de ahí a girar a girar a girar pero aún así aún así entiendo entiendo lo que quiere hacer otro Scry de la estrella de mar madre mía la estrella de mar estrella de mar vale ya paro ya paro ¿qué preferís? ¿que cuente chistes o que cante? porque yo creo que igual deberíais echar un poco en cuenta que los chistes no están tan mal yo creo que igual los chistes no están tan mal así os lo digo cocodrilo 4-6 que se hace imbloqueable por 4 ojito al cocodrilo que llega a la mesa chistes cantados hostia encima peor ¿no? que cante los chistes para aprovechar mejor el mana del turno pero luego ha desperdiciado los otros dos manas ¿o te refieres a lo que yo decía para aprovechar mejor el mana del turno? ¿no hay música? pues la verdad es que sí voy a poner la música porque normalmente es que como hay sonido de las partidas quito la música porque si no se hace mucho lío pero esta partida no tiene sonido así que venga la pongo de fondo Pietro muchísimas gracias por esos 26 mesazos por ese tier 1 por ese contador de lealtad y por todo lo que apoyas a la comunidad hasta cocodrilo sí, sí, sí por eso yo le puse y pulpos si es que por eso yo le puse bajo del mar a este mazo porque es que hay de todo es que hay de todo literalmente hay de todo parece una pescadería parece una pescadería tío te lo juro ahora Daimiel tiene que estar echando de menos el Anzamo ¿no? para subirse el cocodrilo ahora en vez de haberse subido la estrella de mar dos veces sí, sí, sí estos dos mazos yo creo que estarían los dos nominados para el mazo de la semana ya os digo que esta semana estas jornadas 5 y 6 he estado muy contento porque me costó elegir los feature match porque había muchos mazos que quería ver y porque creo que nos va a costar elegir el mazo más original y eso me ha gustado mucho eso me ha gustado mucho y he visto varias personas que se han orientado hacia los mazos de grupo y varias personas que se han orientado hacia mazos así más originales y tal y eso me ha gustado mucho eso me ha gustado mucho, mucho vamos a ver la pixie que hace que tire más lados me gustaría ver el enano número 3 tocando la mesa con el counter de backup y luego ya hacer el scion pero entiendo que ahora mismo hay presión en la mesa y que bajar otro enano igual no soluciona nada el pulpo 3-3 que va a pegar el encantamiento de dar a volar estaba para mirarlo ¿no? daimielo ¿cómo está eso? no, menos tiers 1 no ha habido tiers 1 ha habido igual lo que pasa es que hay gente que ha intentado ir más a lo original pero tiers 1 diría que ha habido igual porque la mayoría de gente que ha jugado tiers 1 está repitiendo mazos casi todas las semanas entonces pues son las dos españas hay gente que juega tier 1 y hay gente que juega mazos locos el tercer enano que va a tocar la mesa no querías gastar maná no, lo entiendo a ver, es que como yo no veo tu mano o sea, estoy viendo estoy viendo la mano de Iván pero la tuya no la veo entonces pues no sé muy bien lo que tienes me imagino que hay cositas ¿qué vas a girar? ¿qué vas a girar? pues la estrella de mar el cocodrilo el cocodrilo ¿por qué el cocodrilo? si es un 1-1 que ya no que ya no asusta uno de lagartos y aterrizaje pero al final me he quedado con la temor stomping bueno, pero me comentaste que se te había fastidiado el ordenador y que no te había dado tiempo y tal tampoco te rayes con eso bueno, el cocodrilo ya es un 2-2 además no se gira por tanto tampoco se disparan los dados lo cual pues acaba siendo bastante molesto y vamos a ver un ataque aquí curioso, ¿no? el ataque este bueno, a ver pasa pasa dañito farolea, ¿no? con la idea de que a lo mejor tiene un choque y por tanto la estrella de mar no bloquea bien makes sense otro scry de la estrella de mar la estrella de mar está siendo la estrella de la partida este chiste ya lo he hecho ¿verdad? ahí vemos el cartucho del conocimiento que le va a dar más uno, más uno y volar al pulpo el encantamiento de volar definitivamente está de adorno no me jodas si llevas también cartuchos para dar volar se llama patricio ojo tortuga de esa es tortuga de tierra ¿no? porque está ahí saliendo del agua el pulpo volador un clásico frogify número 2 esta vez para el pulpo aquí entran en juego las capas como el aura que da volar se ha jugado antes que el frogify el pulpo pierde volar sin embargo si ahora que tiene el frogify le pusiera la capa que da volar el cartucho que da volar sí que volaría ¿vale? porque lo último que se ha aplicado tiene poder por lo que ya estaba aplicado antes estrella de mar haciendo scry Iván que está aquí revisando su cementerio perdón no sé qué me pasa llevo una semana que confundo la palabra banquillo y la palabra cementerio me pasó durante el mundial me empezó a pasar durante el mundial y de repente cuando quiero decir cementerio digo banquillo cuando quiero decir banquillo digo cementerio no sé por qué pero me lleva pasando como una semana que de repente voy a decir cementerio y digo no quería decir banquillo y viceversa no sé por qué me pasa sigue pegando sin gastar el maná en dar volar aquí da y miel vamos a ver el ataque con todo lo que puede pegar con todo lo que puede pegar aquí se abre la vea de los doble blocks quiero decir te puede poner un 2-1 delante y luego te puede poner dos enanos o tres enanos delante de otro bicho y matártelo también pero por algún motivo Iván ha respetado que podías tener algo llevas dos días que Marvel's Snap no te funciona no sé qué decirte yo llevo jugando ininterrumpidamente bastante tiempo y no he tenido ningún problema demasiadas horas al día pensando en cartones es bastante probable son demasiadas horas de verdad la carabela la carabela la carabela es una medusa si no recuerdo mal otro scry otra tierra que se va para abajo cómo duele cuando haces un scry a una tierra y te sale otra tío cómo duele eso cómo duele cuando haces un scry a tierra y te sale otra tío dice good game aquí Iván yo creo que he tilteado por las tierras bastante probablemente porque le veo le veo que está nerviosito con la cantidad de tierras que ha robado el scry al final del turno no teníamos bastante con el scry de la estrella de mar no tenemos también el scry de la tortuga vale y a partir de aquí qué a partir de aquí qué pegamos volando ya o seguimos sin pegar volando porque la calavera es una merluza una meduz medusa una medusa una medusa en fin yo no sé ni dónde tengo la cabeza vale pues pegamos volando pero con otro encantamiento por favor da y miel por favor da y miel si vuelves a jugar esta baraja ahorrate los dos manás del encantamiento que da volar porque total lo vas a bajar a la mesa y no lo vas a activar nunca ahorrate el hueco ponte otra cosa porque porque no lo has activado ni una sola vez seis dañitos que van a pasarle aquí a Iván scry al final del turno vamos a ver qué es lo que encuentra una pixie la pixie ya no sirve tampoco esto sí es un buen robo esto sí es un buen robo vamos a ver qué encuentra aquí aparte son tres daños también con los enanos cinco diecinueve esos scrydos roba dos no está mal la montaña se va para abajo el yin está muy bien es un tres tres que bloquea por el aire lo vas a robar lo puedes jugar vuelves a tirar dados por tanto haces otra vez tres daños el di yin está muy bien y una brainstorm oye 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 pues se han acabado las tierras del mazo por lo visto y están empezando a salir las cosas mejor eh nueve y nueve o sea que scry uno y sale un anular invocación el anular invocación sería mejor si tuviera maná para jugar la brainstorm y aparte el anular invocación si tienes que esperar otro turno para jugarlo ya no me gusta tanto pero bueno lo de dar antimalificio más uno más uno sí pero que tienes mana de sobra tío que tienes siete islas inspiración a mano vacía es de lo peor que existe bueno depende si estás buscando una solución de forma desesperada no está mal porque encuentras la solución y aunque te dejes otra carta que no quieres arriba por lo menos encuentras la solución en ese momento otra medusa que aparece por ahí para sustituir a la que se había muerto antes ojo ojo vamos a ver una activación vamos a ver una activación por favor bravo bravo totalmente justificados los huecos que ocupa en el mazo hay terrenos expansivos en pauper sí correcto evolving wilds y terramorphic expanse están las dos en pauper maravilloso totalmente justificado totalmente justificado le has dado a volar ahora a un 2-2 cuando te puede bloquear con un 3-3 totalmente justificado todo vale aquí vamos a ver el más uno más uno ok esto tradea 3-3 por 3-3 lo cual te deja libre el camino por el aire para el siguiente turno por tanto venga me vale worth el problema es que gastar un anti-maleficio para tradear no sé si igual hasta te convenía pero lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? que si el rival aquí a mí este brainstorm no me gusta personalmente brainstorm al final del turno aquí no me gusta personalmente uy esto es letal esto es letal no no es letal no es letal porque tiene dos blockers y le faltaría un daño pero claro esto lo juegas adivinas se atiras dado haces 3 te lo subes a la mano lo juegas adivinas le vuelves a hacer 3 pero tiene dos blockers por tanto le falta un daño le falta el unsammon ese ese unsammon le falta ese unsammon le falta con ese unsammon sería letal que lástima que lástima porque era letal pero bueno todavía puede hacer algo todavía puede hacer algo daimiel o todavía puede Iván cerrar la partida el siguiente turno el unsammon también se puede usar de forma defensiva no porque no tenía más maná como que no tiene 3, 4 y 5 tiene 3, 4 y 5 lo tendría si hubiera esperado hacer brainstorm no porque la carta que hubiera devuelto de menos es la carta que ha robado en mantenimiento creo que es igual creo que es igual no no pero no tiene que bajarlo tres veces no tiene que bajarlo tres veces tiene que hacer lo bajo me lo subo lo bajo y unsammon a uno de los bloqueadores entonces le pegas con 3 bichos solo hay un bloqueador y le pasan 2 daños o sea el segundo unsammon es a uno de los 2 bloqueadores no al propio no al propio Dijini que al final es lo que está haciendo unsammon al atacante que también me parece pero antimaleficio bueno pero antimaleficio si lo tiene antimaleficio si lo tiene acaba de gastar uno puede que no tenga otro ¿sabes? en este caso lo ha tenido en este caso lo ha tenido pero eso no lo sabes eso no lo sabes y si bloquea y se sube el suyo ¿cómo? ese brainstorm te está siempre mal o no ves 3 cartas en vez de 4 solo por ahorrar un maná si si yo pienso yo pienso que ese brainstorm al final del turno de hecho he dicho el brainstorm al final del turno no me gusta pero creo que te hubieras quedado igual porque al final tienes que devolver a ver hubiera robado el unsammon voy a tirar el brainstorm y hubiera robado el otro unsammon una carta random el Dijin perdón y una carta random hubiera tenido que devolver uno de los unsammon igual o sea ves una carta más pero al final tienes que devolver el unsammon igualmente o sea sigo pensando que el brainstorm al final del turno nunca es buena idea salvo que vayas a barajar pero pero aún así para la situación que decíamos de tener los dos unsammon te quedas igual me he perdido me he perdido el ataque de vuelta pero vamos al final el antimaleficio ha sido clave para la partida aparece otra tierra que eso no va a ninguna parte además no tiene robo de cartas pues ha estado muy close ha estado muy close porque si llega bloquea se lo sube no mata y vuelve a jugarla ah bueno te refieres juega la primera se queda a bloquear luego se la sube sí también es otra opción o sea a ver simplemente lo que quería señalar lo que quería señalar con esto era que los unsammon y la Dijin cuando tienes tantos enanos hacen un medio combo o sea tampoco hacía falta que nos pusiéramos a buscar y a tal pero vale vamos con la partida ahora sí vale jornada 6 grupo 1 Leo con monorred contra Cliff Gore con el combo este de Forever Young que estoy deseando ver cómo funciona la verdad a ver si esta partida tiene sonido sí esta partida tiene sonido así que nos vamos a lo vamos a escuchar vale voy a subirlo un poquito al volumen del escritorio que lo tenía abajo a ver Leo si no me equivoco va perfect en la liga ha estado jugando la monorred esta todas las jornadas y creo que ha ganado todas las jornadas mi hermana se parece a fanático en la liga joder si que quieres a tu hermana vale escorpión dentellado esto es lo que os decía el mazo de Cliff Gore va de este palo bichos de ese rollo que cuando mueren quitan dos vidas ganas dos vidas quitan una vida ganas una vida ese tipo de cosas cosas que haces al morir los bichos y luego como os digo lleva a Forever Young que te devuelve un montón de criaturas del cementerio al tope del mazo y otro tipo de efectos parecidos vale entonces el mazo me ha gustado la idea me ha gustado la idea cuando lo vi cuando estaba pasando los mazos al Excel lo vi y dije ostras me llama la atención este mazo y yo lo he titulado Forever Young porque es el nombre de la carta que te devuelve las criaturas del cementerio al mazo vale doble turno turno 1 Diablo de las Candilejas y Caste de Onda importante también la gran mayoría de los bichos cuestan un mana entiendo que porque parte del plan es luego ir robándoselos todos y jugándolos todos con alguna especie de sinergia que a ver si tenemos suerte y la vemos el mazo está chulo el mazo está chulo no sé hasta qué punto funciona bien o no pero el mazo es chulo vale aquí deja entrar un punto de daño Clifford que no quiere desperdiciar ninguna de las habilidades de sus bichos porque la cast puede dar menos uno menos uno y matar otro bicho el diablo puede hacer un punto de daño y matar otro bicho entonces no quiere tradearlo simplemente por uno Kiba Alex el Capo no dijo eso Alex el Capo no dijo eso Alex el Capo hizo una coña con la gente de su chat que empezó la coña o sea la coña la empezó el chat sobre claro es que en Europa sois unos privilegiados aquí en Latam como tenemos que estar esquivando navajazos y tenemos que estar no sé qué tal y esa es una broma que me hacéis aquí muchas veces en plan la mochila antirrobo de Ultimate War tenéis que usarla en Latam porque aquí no puedes salir a la calle sin que te roben y estaban en ese mood y en ese esto de bromas y después alguien cogió y cortó el clip donde le interesó donde ni se ve chat ni se ve hostias y lo pusieron en Twitter como en plan es un racista y es un no sé qué o sea sacar cosas de contexto el otro día se lo dije a Mati en el mundial digo Mati deja de decir que te has estado drogando por el resfriado porque luego cortan el trozo del clip en el que dices me he estado drogando y al final queda como que tú te has estado drogando ¿sabes? entonces sacar clips de canales y sacarlos de contexto es muy muy fácil lo que pasa es que cuando vemos esos vídeos en Twitter y en redes sociales lo que tenemos que hacer es ir a buscar el vídeo completo pero eso lleva demasiado tiempo supongo y es normal que mucha gente no lo haga para ver un poco el contexto entero porque una cosa es que diga esa frase de verdad y otra cosa es que esté el chat empezando una coña y él la siga ¿no? como en plan sí claro no podéis tal porque no sé qué es como si a mí me decís algo y yo os sigo el juego y contesto y alguien dice mirad lo que ha dicho ¿sabes? y en realidad os estoy contestando algo que me habéis dicho vosotros ¿sabes? el menos uno menos uno ¿por qué no se ha hecho? ah porque lo ha claro yo digo ¿por qué no ha puesto el token de tesoro? porque ha sacrificado en respuesta ¿por qué precisamente solo me ha salido eso? claro pero porque ese es el clip que se hace viral ese es el clip que se hace viral vamos pero eso pasa mucho eso pasa mucho es como si es como si coge alguien un clip de uno de mis streams ¿vale? y en el que yo estoy diciendo joder es que qué asco de meta porque jugar competitivo no sé qué no sé cuánto tal y coge en un clip en el que yo digo que el juego competitivo no sé qué me tiran me tiran el clip en twitter y dicen este es el comentarista de los eventos que está diciendo que jugar competitivo es no sé qué no sé cuánto ¿sabes? y vosotros sabéis que para mí es una coña dentro del canal lo de que jugamos fuera del competitivo y tal y luego hay gente que lo puede ver fuera y no entender la coña porque es una coña entre nosotros y sí lo del chat diciendo que estaba viendo el directo desde el hospital en plan por fin puedo escribir ahora estoy en el hospital no sé qué es que o sea a mí me pareció súper divertido pero porque el contexto ese era que todos estaban en el mood y todos estaban haciendo la broma y tal y los que más estaban haciendo la broma precisamente eran gente de Latam que otra cosa es que él mismo estuviera contando esos chistes sin parar ¿sabes? sin ningún tipo de criterio ni de reacción ni de nada entonces ahí dices bueno a ver quiero decir para ti es humor pero te estás metiendo con la gente que eso es un poco la línea del humor que siempre se dice pero bueno el termoalquimista este de Leo lo he visto ganar ya más partidas el termoalquimista este de Leo contra la monoblue de Dekeo ganó la partida con dos termoalquimistas si no recuerdo mal ojo contador de vínculo vital ahí tienes que gastar el otro rayo porque si no se te va la poza pero bueno aún así el termoalquimista aquí lo que pasa es que está haciendo un montón de trabajo porque me gusta más el muro que endereza con caballeros tiene alcance bueno ya si juegas caballeros está guay el termoalquimista lo que tiene es que te está permitiendo gastar los rayos en matar a los bichos que aquí te hace falta mientras que tú sigues matando al rival con los con los daños del termoalquimista y creo que aquí se está equivocando Leo porque aquí no se va a volver a enderezar el termoalquimista y me parece que ha hecho ese punto de daño pensando que se volvía a enderezar pega de uno con el diablo 16 a 10 a ver que hace Klikor aquí va a jugar unos ritos del pueblo ok es que es muy difícil matar un 0-3 para ese mazo porque tiene mucho menos uno menos uno mucho punto dos puntos de daño un punto de daño pero no puede matar un 0-3 así como así con esos bichos entonces el termoalquimista aquí yo creo que sentencia muy bien mir peligroso ok doble brote de magma es que también es que también cuando te vienen las cartas te vienen te vienen las cartas eh diablillo de cadáveres a ver que hacía este 1-1 cuando puedes regresar la carta criatura de tu cementerio a tu mano ok eso o sea el mazo va un poco de eso de que tiene muchos bichos con efectos al morir y luego se los va recuperando sin parar y eso está muy guay tragic sleep estaría muy bien sí aunque tragic sleep no se juega tanto en pauper porque yo por ejemplo me estoy montando un pool con un montón de mazos que he ido viendo y creo que en el pool no hay ningún tragic sleep o como mucho a lo mejor hay uno en plan de algún mazo por ahí hostia que buenas son las cartas que le vienen a ver cuando la mono re en vez de robarse la cuarta tierra roba rayo rayo con scry rayo con scry rayo exilia las dos cartas y juega las es que no le ganas con nada prácticamente es que no le ganas ni con un mazo de ganar vidas tío porque es que tiene tantísimo gas es que tiene tantísimo gas la mono re de aquí esto es un punto de daño y tres y otro se queda uno o sea que tiene que hacerlo al final del turno y conforme endereza gana la partida sí seguramente en innistrad remaster no pero innistrad remaster no es piensa que lo que está en remaster es shadows over innistrad remaster no es innistrad es shadows over innistrad y eldritch moon no cuenta innistrad dark ascension y abacin eso ya vendrá más adelante o no porque en pioneer creo que no están esas ediciones ¿verdad? no porque Liliana no estaba o sea que esas ediciones no están en pioneer otra vez rayito brote de magma otros dos puntos de daño con scry endereza otra vez el termo alquimista y por si las dudas aparecen tres puntos de daño más para Leo y la mono red que va a seguir ganando me parece a mí de momento esto es la primera partida veremos a ver qué más pero ¿cómo se pueden ver los mazos? estos mazos que estamos viendo ahora son los mazos de la liga de pauper y ahora mismo no están puestos todavía en el discord porque se está jugando la jornada hoy pero mañana estarán puestos con todo el metagame darnos el banquillo vamos al game 2 ahora mismo en el discord en la categoría de la liga de pauper están los mazos de la jornada 1 y 2 y de la jornada 3 y 4 y estos son los de la jornada 5 y 6 que se verán mañana si no mañana pasado pero mañana en principio oh estoy súper contento porque el sábado he quedado para jugar pauper en físico el mejor plan que existe quedar para almorzar tomarse algo bueno tomarse algo que va a ser una cerveza comerse un buen bocata grasiento y jugar partidas de pauper mejor plan que existe para un sábado por la mañana la verdad podéis poner pauper o podéis poner el formato que más os guste pero vamos jugar partidas de magia comerse un bocata grasiento y verse un par de cervezas mejor plan de sábado por la mañana que existe y que vengan los ciclistas y los motoristas y todos los que se van de excursión a decirme que no ¿tienes algún mazo de cabecera un pauper físico? pues es que a día de hoy tengo montados más de 100 todavía estoy recopilando cartas pero ahora mismo tengo montados más de 100 y los voy probando pero moguards me gusta mucho la grixis affinity me gusta mucho los mazos de tron me gustan mucho el temur cascada me gusta mucho o grull cascada o temur cascada la versión que os guste y y estoy dándole vueltas a un montón de versiones nuevas que estoy viendo de mazos de combo que me parecen brutales tío almorzar igual segundo desayuno sí 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 o sea segundo desayuno en plan las 11 o así sí 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 primero desayunas y luego ya que también te digo que mi desayuno suele ser un café mi desayuno suele ser un café si hay suerte y mi novia ha hecho algo de bollería ha hecho un bizcocho como esta semana por ejemplo que el otro día mientras estaba yo castellando el mundial mi novia hizo un bizcocho de limón además que me encanta y me flipa de yogur y limón y que le salió muy bueno entonces hago café y un trocito de bizcocho tú pones los de ex o cada uno los suyos cuando quedo para grabar que es para mí para el canal vienen colegas aquí a casa y pongo yo los mazos pero este sábado cada uno lo suyo de hecho tengo que ver que me monto me lo montaré mañana supongo que mañana no hay stream me lo montaré mañana pero imagino que me montaré algo que no haya que no haya grabado todavía para el canal y así ya lo tengo montado he grabado ya o sea está subido elfos contra elfos contra mogwards está grabado ya que es lo que sale este domingo grixis affinity contra temurtron está grabado ya para dentro de dos semanas está grabado ya para dentro de dos semanas que era que era lo que grabé tío lo que grabé espera que os lo digo me da rabia no acordarme de las cosas ya sabéis tengo grabado dan dan que es para dentro de una semana y luego tengo grabado otro mazo de pauper otro o sea otro enfrentamiento de pauper que ahora mismo no caigo cual es no caigo cual es ahora mismo la otra partida que tengo grabada tío a ver que otra partida puede ser voy a intentar acordarme ah vale ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo boggles auras contra band 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 no me acuerdo que no me acuerdo que era band algo band blink band efemerate llevaba alguna niebla y alguna cosa así creo que era un band de ese rollo ahora no puedo ver el link pero lo dejo por ahí abierto y luego lo miro cendicon combo eso no lo conozco de nada vale pues me lo miro bueno mientras estoy yo de chachara contándoos mi vida la monorred está con doble termo alquimista pero uno se va a morir con ese cast down el caste de onda que está o la caste de onda que está ganando viditas no muchas pero está ganando viditas de dos en dos algo es algo me imagino que puede ser que veamos aquí el brote de magma para matar el 2-2 para que no gane más vidas porque es peligroso dejarle que gane más vidas cuando estás jugando monorred generalmente no quieres que ganen más vidas vamos arena funciona que temprano para ser jueves vale el bicho con lifeline que se va a ir de la partida es que es muy complicado que un bicho te sobreviva contra monorred es muy complicado cuando son bichos tan pequeños necesitas bichos que tengan resistencia 4 o 3 más el contador 4 para que tenga que gastar dos rayos y a lo mejor y si tienes un bicho que resista 4 y le puedes hacer lo del contador de lifeline pues si ahí está muy bien pero todo lo que resista 3, 2 o 1 es que te lo va a matar de mirarlo y claro depender de ganar vidas con eso pues va a ser complicado y aquí tus bichos no pueden pegar porque te los bloquea con el 0-3 no tienes forma de matarlo a ver si le aparece un castdown por ejemplo para quitarse en medio el 0-3 no es que quiera que pierda a Leo simplemente es que Leo está ganando literalmente todas las partidas que juega entonces pues como que no vendría mal de vez en cuando un poco de emoción contra la monorred la verdad necesitas cocodrilos tortugas o cangrejos correcto o medusas no las medusas no que resisten 2 y 3 el monorred que siga lo suyo te tiro rayo te hago punto te tiro rayo te hago punto vamos a ver que pasa con el forever young diablillo de cadáveres ok este le va a devolver un bicho del cementerio a la mano vamos a ver cual decide recuperar decide recuperar otro escorpión que cuando muere drena 2 pero claro mientras no los mate mientras no se mueran pues siguen siendo bichos que pegan de uno y que no pasan a través del termo alquimista pero bueno ahora ya tiene 3 bichos por lo menos ya puede pegar el próximo turno y al menos pasa un par de daños ¿sabes? y hay una carrera o un intento de carrera es que antes no había carrera ninguna la monorred es común en el formato no te creas que se juega tanto yo creo que Leo ha jugado monorred porque es lo que suele jugar a lo mejor en otros formatos y tenía las cartas y tal pero normalmente la monorred que funciona bien en el pauper físico es la de killfien la que el bicho este 1-2 que crece más 3-0 cuando juegas instantáneos y conjuros que por cierto está en magic arena y se puede jugar en magic arena el kingfien esa es la monorred que más suele funcionar en físico luego está la red de wins que va con la granada goblin y con más trasgos y cosas así también es divertida ahí va por fin puede pegar con todo estos son dos daños porque me imagino que el termo alquimista va a bloquear uno de los bichos no finalmente decide no bloquear como que reconoce que está ganando la carrera aquí Leo y que no necesita bloquear porque si bloquea se arriesga a perder el termo alquimista se le comprende buena Sergio el escorpión que se va a morir aquí con la disputa mortal estos son dos vidas menos y dos vidas más esto es lo que necesita el mazo de cliffhore para mantenerse en la partida contra monorred poder matarse los bichos para hacer ese drenado de vidas si consigue encontrar el forever young para recuperarse todos los bichos que drenan y empezar a encadenarlos y sobre todo sacrificarlos quizá no sé si en pauper en arena hay alguna forma recurrente de sacrificar bichos en plan un encantamiento que todos los turnos sacrifiques bichos un artefacto que todos los turnos sacrifiques bichos algo así pero le podría venir muy bien al mazo llevar algo así porque te los vas te los vas ciclando te los vas sacrificando montaña para Leo ojo porque roba aire la primera partida Leo se ha quedado en tres montañas y ha robado todo gas pero aquí roba aire esta es la séptima montaña y esto es un turnito de respirar para Clifford porque literalmente un rayo de tres era partida aquí porque era termoalquimista tres daños termoalquimista y se acababa la partida turnito de respirar para Clifford que a ver lo que ha robado y a ver qué es lo que puede hacer quizá alguna forma de generar algún token de comida por ejemplo o os digo más en vez de la deadly dispute el reconners raid este no perdón reconners bargain que en vez de ponerte el token de tesoro lo que te hace es que ganas vida igual al coste del bicho y se lo haces a uno de los bichos y ganas ganas dos tres vidas más los daños que hagas y el drenado de vidas que hagas por morirse el bicho puede ser interesante aparece otro diablillo de cadáveres otro uno uno volador ojo porque está a seis vidas Leo y aquí empieza a haber una carrera de verdad va a buscarse otra vez el escorpión Clifford lo va a volver a bajar intuyo y si encuentra de algún modo o tiene la última carta de la mano es un sacrificio puede que se lleve la segunda partida Clifford porque aquí obviamente un rayo vuelve a ganar la partida para Leo pero si en respuesta hay un sacrifico criatura oh cañonazo ardiente pero esto no te vale esto no te vale porque te mata si juegas el cañonazo ardiente te mueres si juegas el cañonazo ardiente te mueres porque se mueren los dos escorpiones te quita cuatro vidas se muere el mir peligroso y te quita las dos que faltan ojo eh ojo porque el cañonazo ardiente es una respuesta porque barre la mesa pero no vale porque está demasiado bajo de vidas y fíjate los dos o tres ataques de tres o cuatro daños de los escorpiones y tal el termo alquimista no bloqueaba por respetar un posible removal o un posible dos daños el termo alquimista no ha bloqueado un par de turnos y ese par de turnos son las dos vidas que ahora de repente hubieras podido hacer cañonazo y no te mueres es que parece una tontería pero ese tipo de uno 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 que a veces ese puntito de daño a veces acaba siendo partida ese puntito de daño y aquí efectivamente aquí ya por fin va a bloquear el termo alquimista ya un poquito más tarde está a dos vidas ahora Leo pero obviamente sigue estando muerto Clifford con un rayo a menos que haya robado algo que parece ser que no lo ha robado parece ser que no lo ha robado si lo ha robado estaba mirando el mil peligroso tiene alguna forma de sacrificárselos la tiene vamos a un game 3 ole 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 los caracoles vamos a un game 3 la carrera ha sido real la carrera ha sido real es verdad que ha robado dos montañas seguidas Leo o montaña rayo montaña y luego ese cañonazo que no le servía a la monorred pero uff como ha cambiado la carrera de repente vale y algo me dice y algo me dice que vamos a tener una partida muy rápida el necrófago 2-1 que sacrifica por 0-1 una vez por turno para ganar más 2-2 pues eso puede ser una opción dentro del mazo eso puede ser una opción dentro del mazo el noble malévolo por 1 sacrifica aquí otro artefacto y gana con 2-1 más 1 pues puede ser una opción llevar alguna cosa de ese rollo en el mazo para hacer el drenar vida algo me dice que esta partida va a ser rápida probablemente el termo alquimista de la mano de Leo pantanito vas no hay bicho de coste 1 aquí para Cliff Gore termo alquimista que toca la mesa petroleo fuerte el deck sí bueno el removal para el el removal igual para el alquimista vale y vamos a ver impulso temerario en turno 2 me parece buena opción antes de bajar la tierra la verdad hacer el impulso temerario lo que pasa es que claro te cierras un poquito a que si luego no robas nada relevante puedes acabar fastidiándote a ti mismo pantanito para Cliff Gore pantanito para Cliff Gore 3 daños que se va a llevar bajando a 15 pilar de llamas 2 daños del pilar 3 daños del ensartar a los críticos se baja a 10 vidas Cliff Gore que todavía no tiene nada en la mesa y ahora mismo hay 3 y si no me equivoco las llamas hacen otros 2 a jugador ¿no? otros 3 a jugador eso son la mitad de las vidas literalmente 3 y 2 la mitad de las vidas literalmente de Cliff Gore están en la mano de Leo me parece que no nos equivocábamos con lo de la partida rápida aparece una cabaña de la bruja sin bichos en el cementerio Cliff Gore que clase de mano te quedaste no robé nunca una criatura en 5 turnos mano perfecta pero necesitaba un bicho no me lo puedo creer no me lo puedo creer pues nada te muriste te muriste además justo 5 daños con el mana justo le exilio 2 choque relámpago y te mueres justo vaya troleada tío teniendo un montón de bichos de un mana vaya troleada de la baraja Cliff Gore vaya troleada de la baraja entramos a la partida estamos viendo el punto de vista de Rope lo cual me congratula porque está jugando un mazo que se llama Blood Party o sea yo con eso ya lo tenemos todo y vemos que lleva vampiros y grupo lleva vampiros y grupo se queda a la mano no es muy rápida la mano pero bueno tiene cositas siempre la educación ante todo y el desearle buena partida al rival así me gusta el Mono White agro que empieza con el Lunarca de turno 1 está muy fuerte ahora el juego o se escucha bien Universal Automaton que debería haber salido en turno 1 pero bueno sale en turno 2 al menos le compensa la curva porque cae el Gift of Thunks para quitarse de en medio al Lunarca al mismo tiempo que puede jugar el Automaton el Automaton está muy bien en el mazo porque te sirve para poder tener el Malakir Blood Priest más rápido el tener el grupo completo más rápido ahí vemos Vampiro Guerrero ese Cutthroat y me parece que puede ser que veamos otro Remuval pues sí vamos a ver otro Remuval no se lo va a poner directamente al Vampiro esta vez en vez de usarlo como Remuval para pegar de 3 no le culpo matar un 1-1 suena tentador pero pegar de 3 suena mejor todavía el Automata que va pegando a ver a ver a ver ese Cutthroat 1-1 que está ahí a la defensiva a ver que decide hacer Lobo con el tercer turno de momento no ha bajado tierra parece que va a pegar con el Companion eso es aquí me sorprendería muchísimo ver un bloqueo de Rope porque al final lo que está intentando encontrar es montar el party montar el grupo completo Inspiring Overseer por 3-2-1 roba carta gana vida ok muy buena carta bastante jugada también en 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 Pauper en Pauper físico y vemos el ataque con los dos con el Cutthroat Contender también y va a pagar una vida para darle más 1-0 ok va a jugar el Changerine Outcast y esto significa que ya hay 3 miembros en el grupo y por tanto cuando juegue el Malakir Blood Priest que tiene en la mano habrá 4 miembros en el grupo y va a meter un chupetón de 4 vidas por 2 manas ojito porque la salida del Blood Party ni tan mal la salida del Blood Party ni tan mal yo no sé vosotros pero yo lo escucho un poco fuerte voy a bajar un poquito de voz no sirve de nada bajarle voz porque lo tengo por las pistas de audio así que me jodo y bailo Lunars Veteran para ganar una vidita Inspiring Overseer para ganar otra vidita esto va a ser un poco el counter de lo que está intentando hacer Rope esto va a ser un poco el counter de lo que está intentando hacer Rope aparece la tercera tierra pero lamentablemente es una cabaña de la bruja que viene bien porque necesitas el tercer maná pero la idea es robar esto a partir de la cuarta tierra para poder activar la habilidad cuando entra en juego de hecho igual Rope hasta se la guarda en vez de jugarla no me sorprendería vemos el ataque con el 3-3 y el 1-1 inbloqueable van a entrar los 4 daños finalmente la tierra que va a ser jugada no con mucha gana por lo que vemos con el gesto de alargar hasta arriba o lo haces así para ver si entra enderezada de rebote y no va a jugar el Malakir fíjate se va a quedar abierto con el removal interesante me gustaba la idea de jugar el Malakir y dejar el removal para el siguiente turno voy a intentar robar la partida después quitándole en medio el posible blocker solo un ataque de 4 yo creo que estos 4 pasan ok el veterano y el companion que se quedan mirando luminous phantom en respuesta te mato el veterano para que no ganes la vida cuando salga del juego ok el fantasmita que va a entrar a la mesa y esto es un blocker más y me imagino que con los otros 2 manas pues veremos entrar al otro que se acaba de quedar en el cementerio digo esto porque es la única carta que conozco de la mano de Lobo entonces no me puedo esperar otra cosa y lo que va a hacer es jugar un skyfisher ok este es un 2-3 vuela que cuando entra al juego le devuelve un permanente que controla a la mano y me imagino que se va a devolver el companion para robar no se devuelve el lunar para volverlo uuuh que buena sinergia que buena sinergia esta muy chulo muy chulo muy chulo el core skyfisher se juega mucho en pauper en físico pero lo de lo de jugar desde lo de jugar desde el cementerio el bicho para volver todo a subir a la mano y volverlo a reiniciar yo no lo había visto todavía en pauper o sea no lo había hecho es una carta que se juega y es una sinergia que se juega pero como no he jugado mono white no la había hecho y la verdad es que me mola bastante la idea porque es como jugar una carta tres veces y eso está muy guay chum bloquea con el perrete al 3-3 ok vamos a ver aquí el malakir no vamos a ver el coste 3 no vemos el malakir pensaba que igual veíamos el coste 3 por aprovechar el mana del turno pero el malakir blood priest que entra que drena 4 vidas 6 a 16 y lo que a priori parece una carrera bastante decidida a favor del mono black no lo es tanto porque hay porque hay ahora mismo 6 daños por el aire para el mono white y formas de ganar vidas y el mono black prácticamente ha gastado lo que tenía ha hecho ya todo lo que podía hacer el 3-3 se puede hecho un bloquear el 2-1 se puede tradear fácil y el 1-1 imbloqueable no llega a tiempo el 1-1 imbloqueable no llega a tiempo vale esto es un ataque de 4 en vez de 6 ok conservador vale conservador y ganando vidas otro core skyfisher me imagino que repitiendo jugada se va a iluminar el luminous phantom vuelve a subirse a la mano el veterano lo vuelve a bajar por 1 vuelve a ganar vida esta vez se va a subir una tierra ok esta vez se va a subir una tierra entiendo que porque tiene un coste 2 en la mano que quiere jugar efectivamente el spirited companion número 2 ok madre mía madre mía como le ha dado la vuelta esto eh un poco se habla del flavor de las fundas la mascota del avatar ostia es verdad no me había dado cuenta rofe no me había dado cuenta muy buena esa el avatar del vampiro la mascota del murciélago muy buena muy buena y las fundas del vampiro que no lo he dicho pero también ojo ojo eh porque ahí que lástima que estás en 3 tierras porque ahí el bone splitter con el outcast sería tremendo para plantarle la carrera al rival también es que te ha llegado un poco tarde el bone splitter pero claro si hubieras tenido 4 tierras para poder hacer bone splitter equipo y malakir bloodwitch buf flipas pero claro si no el sky fisher es una locura el sky fisher es una locura y esto es un ataque por 9 esto es un ataque por 9 no puede plantear letal porque los otros dos se pueden bloquear pero tiene un más 1 más 1 a las criaturas así que es un ataque por letal finalmente y se va a llevar la primera partida al mono white remontando remontando la partida al mono white muy guapa la partida la verdad una real carrera de vidas vale y vamos a entrar en el game 2 donde ya tenemos aquí la mano de rope que se vuelve a quedar una mano de 2 tierras arriesgado otra vez quedarte una mano de 2 tierras supongo turno 1 contender que puede empezar a pegar de 2 a partir del próximo turno hay deadly dispute hay removal hay un coste 3 que el coste 3 está un poquito más lejos supongo aparece el automata que no está mal esto va a empezar a pegar de 4 uy esta salida me gusta eh esta salida me gusta mucho eh esta salida me gusta mucho esto es muy bestia si no si veo veo que el mazo tiene costes bajos pero claro si no tienes tierras para hacer 2 hechizos por turno a veces te quedas por detrás por eso te lo decía me gusta mucho esta salida eh lo que pasa es que claro te frena muy rápido en cuanto te baja cualquier bicho el 3-3 ese ya no pega el blood priest que esto es un drenado de 3 por 2 manás no está nada mal la verdad a 13 vidas el rival pega otra vez con los 2 además valiente me gusta si quieres tradear bichos te pillas 4 vidas very much like it que tal como estáis me gusta me gusta me gusta me está gustando mucho este mazo sabéis que es lo que más me gusta de todo esto que es que con todo esto me estáis dando ideas para probar cosas en físico porque si con las cartas que hay en arena se puede llegar a montar un mazo de vampiros party con las cartas que hay en físico de pauper se puede montar mejor seguro porque además le puedes meter dar ritual bueno de ritual le puedes meter aquí también si lo tienes pero claro aquí es rara jode más pero en físico le puedes meter dar ritual le puedes meter seguro que hay algún bicho que sea de party que es más relevante que los que llevas tú porque los llevas porque son de party porque son los que hay en arena pero seguro que hay algún bicho que se puede meter de party que funciona bien pero claro si además tiene que ser vampiro ya te cambia un poco no quisiste meterlo o sea sí que podías meter los cuatro de ritual pero no quisiste pues hubiera estado guapo el mazo con los cuatro de ritual sí, sí te he entendido te he entendido te he entendido buenas war ¿cómo estás? si hay algún tritón clérigo bueno en físico avisa no, fuera bromas yo creo que estas ideas mola porque luego puedo montar esos mazos en físico o versiones de estos mazos y es como un recall de lo que hemos pasado en la liga y creo que eso está guay también menos cuatro menos cuatro para el rafín sin forman otra de las cartas más tochas ahora mismo para jugarse en mono white agro y aquí yo pego con los dos tío y tradeo quiero decir al final el rival también es un mazo mono white agro si te tradea el bicho está perdiendo su bicho también así que no me parece para nada mal pegarle es verdad que tiene tres cartas en mano y que todavía tiene opciones pero teniendo en cuenta que tienes otro removal no me parece para nada mal hay una posibilidad a plantearse que es decir no lo sacrifico el bicho pegando porque luego al siguiente turno lo puedo sacrificar con el deadly dispute y me viene mejor y es una opción real también se va a subir la tierra la idyllic crunch esto lo puede descartar ahora también para tener o sea lo puede volver a jugar perdón para poner contadores la que descarta es la otra la idyllic farmland no no ah no la remote farm remote farm wow ese dos vuela por dos es muy bueno ves este tipo de cosas también es lo que quiero ver en la liga joder que habléis que os digáis cosas que interactuéis tal y es que realmente el score skyfeeser es muy bueno de hecho en mi pool de pauper físico tengo ocho skyfeeser bueno tengo más pero dentro del pool enfundados tengo ocho porque siempre sé que va a haber posibilidad de que dos mazos lleven cuatro por eso tengo ocho en el pool dos viditas aquí para lobo que puede remontar en el sentido de que tiene más opciones todavía de poner es un mal educado otro dos tres vuela más para lobo claro es que cada bicho que va jugando va ganando vidas ahora de repente pum me subo a la tierra otro contadorcito tengo otra vez un tres cuatro que te bloquea a partir de aquí ya vuelve a ser otra vez molesto pegar de hecho va a hacer deadly dispute al 3-1 como reconociendo que no puede pegar a través de esa de esa tres cuatro y aparece carta relevante aquí aparece el bicho imbloqueable y aparece también el contender el contender me da un poco más igual en el sentido de que no va a pegar el contender porque hay bichos para bloquearlo pero el outcast si es relevante porque el outcast de repente si te sale el bone splitter te llevas la partida es verdad que el rival ahora va a ganar vida si juega cualquier bicho pero te puedes llevar la partida con el outcast y aparte el cutthroat me gusta porque lo puedes sacrificar con la disputa para robar dos cartas y eso me gusta también y eso me gusta también por cierto recordatorio si no habéis mandado el majo de la jornada 7-8 mandadlo ya por favor que hoy es el último día queda media hora de hecho y aún me encontraré hay bastantes emails que he recibido pero aún me encontraré con que esta noche lo recuento y alguien no me ha mandado el majo ya veréis el search party captain este también me gusta mucho me parece una muy buena carta otra llanura aquí para el lobo que se ha puesto en 4 vidas más o menos está cubierto este pantano que no ayuda y aquí que deadly dispute sacrificándote el contender no va a intentar tradear va a pegar con los dos va a intentar tradear bicho ok siempre puedes sacrificarlo después aunque también estaba la posibilidad de jugar el otro pledge match para tener un bicho que vuela el siguiente turno y sacrificarte el contender para hacer que el que el dispute le dé volar no grites estamos jugando la liga de pauper no puedes venir aquí gritando 5 daños a una criatura atacante estaba la respuesta contra el imbloqueable eso duele muchísimo otro pledge match el pledge match es muy bueno pero contra el skyfisher no tiene nada que hacer literal lo cual es doloroso pero bueno ha salido el removal el removal se quita en medio el skyfisher el 3-1 vuelve a tener volar y ahí sí que puede que tengas ocasión de cerrar la partida un ataque por 5 se envalentona el rival se envalentona el mono white pegando con el volador otro search party captain ok ataca roba otro skyfisher sería tremendísimo aquí uff el 4-4 vigilancia no está mal tampoco el 4-4 vigilancia no está mal tampoco es que claro aquí que haces porque juegas el silver queen pledge match matas el 3-4 volador y pegas con la idea de que el siguiente turno no tiene voladores y ganas la carrera es que yo creo que sí yo creo que tienes que matar al volador e intentar ganar la carrera por el aire es que no hay otra es que no hay otra ahí está el removal esto va a ser flying ataque de 3 por el aire con 3 manas bajas el otro pledge mage para asegurarte que no te pegue de 12 cosa que parecía difícil pero podía ser tiene 8 de ataque ahora mismo lobo está una vida y aquí o hay otro volador o cualquier carta de instantáneo conjuro gana la partida pero también puedes robarte una tierra o puedes robarte una criatura y entonces no ganas nada bueno ojo porque ha pegado con todo baja el fantasma este vuela este vuela este anula los planes aparece otra falange o sea que hay blockers para lo que sea pues aquí va a estar la partida roba instantáneo conjuro para la pausa ahí para hacer el drama me gusta me gusta me gusta se roba un encantamiento que no es suficiente que no es suficiente que no es suficiente serviría para matar el fantasma pero como no es instantáneo ni conjuro no sirve para ganar la partida que curioso esto tío quería ver un game 3 quería ver un game 3 yo aquí quería ver un game 3 en esta partida que lástima que lástima quería ver un game 3 quería ver un game 3 con estos mazos tío pero me ha gustado mucho la pausa para el drama Rafins informan roba y descarta esto ya es porque sabe que tiene letal porque no no sirve de nada robar y descartar lo mismo bueno técnicamente no tiene letal o sea tiene que pegar con los 2 4 los 4 te da la opción de bloquear pero claro tú no tienes nada que te salve de este punto de la partida firmar con sangre hostia chaval hostia chaval hostia chaval no o sea si te llegas a robar el firmar con sangre me da un infarto aquí en medio así te lo digo si te llegas a robar el firmar con sangre me da un infarto aquí mismo vale el mazo de party de tritones de gorlas que lleva 3 tritones guerreros imbloqueables 3 tritones hechiceros que roban carta 3 tritones clérigo que dicen que una criatura no se endereza 2 tritones hechiceros que suben a la mano 3 tritones bribón que se hace en más o menos maestro imbloqueable 2 copias del naga clérigo este que es lo que nos ha comentado gorlas porque no había más tritones clérigos entonces necesitaba clérigos y ha metido un naga luego lleva 2 copias de este coste 6 que es un tritón bribón 4-5 que cuando entra al campo de batallas y controlas un artefacto o encantamiento regresas una criatura a la mano y luego lleva el seagate colossus que es un golem guerrero que cuesta 7 pero cuesta uno menos por cada criatura en tu party y luego lleva protección protección counter y subir a la mano removal omen para robar cartas y 22 tierras y en el banquillo lleva contra cementerio contra criaturas con el and salmon y el essence scatter contra artefactos y encantamientos con el anul y luego 3 disdainful y 3 negate contra en general mazos más de control o más largos más lentos porque no metiste ningún changeling la verdad es que sí igual en vez de meter el naga podrías haber metido un changeling pero bueno siguiente candidato Sirsha con el Tour de Francia este es un mazo de ciclos a ver visual stacks mana value este es un mazo de ciclos no visual stacks no era lo que yo quería hacer visual grill esto así es un mazo de ciclos y lleva el que cicla si ganas una vida el que cicla si hace un daño cuando ciclas más 2 más 0 cuando ciclas gira una criatura bicho 6-4 que se cicla bicho que se cicla por 1 bicho que se cicla por 2 y que es un 5-5 prisa y bicho 5-5 que se cicla por 2 luego lleva 4 copias del go for blood que es un removal pero también se cicla 4 late to dinner porque claro puede reanimar los pinos que va ciclando esto está muy bien pensado la verdad en vez de llevar los zenith reanimas los pinos que ciclas y luego lleva 2 coordinated church que es por 5 más 2 más 1 a las criaturas que controlas y también tiene ciclo por 2 en la base de mana lleva 8 tierras de las que ciclan por 1 2 campus para hacer scry 4 de las que entran en juego y ganas una vida y 9 básicas y en el banquillo lleva los shredded sales que ha de destruir artefacto o hace daño a volador y que también se cicla contador más 1 más 1 lifeling indestructible arrestos pacifismos vamos y forsake the worldly que es exilio artefacto de encantamiento y también tiene ciclo una extra de flavor para los hates de artefactos y encantamientos que además se ciclan la verdad está chulo el mazo la verdad la solución del resucitar por el zenith me gusta para el mazo de ciclos vale vamos ahora con la icet cambiante vale o sea esto es que es una ida de olla que vais a flipar no sé si os lo voy a saber explicar vale el mazo este se llama icet entre interrogaciones vale y es un mazo monorrojo de artefactos es un mazo monorrojo de artefactos vale lleva bruto de jengibre el aprendiz de hierro el artífice automata el seagate colossus que reduce el coste por la party y este que es un drone vale el compañero este que es un drone y pone un token entonces lo de la party yo lo veo complicado porque no lleva criaturas de party vale entonces esto simplemente es un bicho que baja por 7 y es un 7-5 vale no es pacifismo exilia bueno me habéis entendido me habéis entendido un anillo una chancla como lo queráis llamar y luego de criaturas rojas lleva el ring rock knight que es un 3-1 por 2 que no puede bloquear pero que también puede dar más 2-0 como aventura luego lleva 4 copias de enfurecer para dar más 3-2 generalmente entiendo que el más 3-2 es para dárselo al 7-5 más 3-1 y scry y fling para arrojar a la cabeza entonces el plan de la primera partida es de algún modo que desconozco porque no tiene reducción de coste pero esto bueno es toda maná y tal jugar el golem jugar el golem 7-5 darle más 3 pegar de 10 y luego lanzar a la cabeza a los otros 10 lo cual me parece maquiavélico vale aparte de eso lleva de base criptas de tormod y piedras mentales y las tierras son cristal groto evolving wilds maestros teatro de los maestros y veis que lleva tributari montañas y lleva islas y diréis ¿por qué lleva islas si es un mazo rojo y de artefactos? porque lleva 3 y 12 15 cartas rojas ¿vale? os fijáis lleva 15 cartas rojas ¿qué hace después de la primera partida? quita las 15 cartas rojas y mete 15 cartas azules y las 15 cartas azules son 3 brainstorm 2 short up 2 unsummon 2 lofty denial 2 security bypass 2 young blue dragon y 2 sword ghost serpent entonces el mazo pasa de ser un mazo mono rojo de hacer gigante este bicho y tirártelo a la cabeza a ser un mazo mono blue de llevar hechizos para proteger su bicho hacerlo inbloqueable hacerlo inbloqueable y subirte cosas a la mano y tirarte counters o sea me parece lo más sublime que he visto nunca en plan la primera partida o sea esto es a lo que yo me refiero con quiero que me sorprendáis quiero que me sorprendáis este es el mazo que ha jugado Polannister creo que para sorpresa de nadie creo que para sorpresa de nadie Polannister perdió 2-1 contra Mirko y ganó 2-2 ah vale contra el buy contra el buy vale iba a decir y ganó contra el buy vale contra el buy pero me parece increíblemente maravilloso o sea este es un mazo que te apuntas y pierdes vale lo más normal es que pierdas pero esto es lo que yo digo que carajo cuando lo vi dije que cojones y luego lo entendí porque aparte me lo explicó en el email por si acaso pero lo vi y lo entendí porque dije 15 cartas azules 15 cartas rojas digo este señor es un genio entonces lo que hace es que de game 1 te juega la monorred con el arrojo con el arrojar en la segunda en la segunda partida te juega un mazo monoblue de tempo que te mata con el artefacto imbloqueable y en la tercera dice que mezcla en la tercera dice que mezcla y que lleva y que lleva mitad rojo mitad azul y ya lo que tenga que ser me parece maravilloso y ojo porque la derrota es 2-1 o sea que una partida consiguió ganarla probablemente la que jugó la que jugó con rojo pero en la primera ganó con el rojo luego metió el azul y perdió y luego metió los dos colores y perdió probablemente no sé pero me pareció sublime o sea me pareció me pareció sublime de verdad me pareció sublime cuando lo vi o sea es que me quedé loquísimo vale luego tenemos el monoblack combo de 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 cliffhinder no sé por qué le llaman cliffhorde yo entiendo que hay un combo pero realmente no lo hay verdad o sea quiero decir tú tienes bichos de coste bajo que cuando mueren hacen cosas perdona que lo pongo bien tienes bichos de coste bajo que cuando mueren hacen cosas vale o sea tienes los los diablillos los escorpiones los gas los disenter el este que se transforma cuando se muere cuando se muere algo este que te recupera bichos este que hace daños y luego tienes el necro más que cuesta menos por los bichos que tienes en el cementerio entonces está muy guay la verdad te ganó la primera con una rojar que no te lo esperabas normal 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 como vas a esperártelo normal luego echo in return para devolverse una criatura y todas las otras criaturas que tengan el mismo nombre del cementerio a la mano y forever young que es el nombre que le puse yo al mazo que es que por dos te devuelve cualquier número de criaturas del cementerio encima de la biblioteca y robas carta entonces claro si tú ahí empiezas a robar cartas sin parar a lo mejor puedo entender que hay un combo pero claro no robas cartas sin parar porque tienes 12 robos pero no sabes con seguridad si vas a poder seguir robando y si vas a poder seguir jugando bichos pero la idea también me moló mucho porque juegas los bichos te los vas sacrificando o vas bloqueando lo que sea y luego te los devuelves todos arriba y empiezas sacrifico uno robo dos bajo los dos sacrifico uno robo dos bajo los dos sacrifico uno robo dos bajo los dos ¿sabes? y eso está muy guay no está muy guay me pareció muy original lleva tres witch cottage para hacer lo mismo también de subirte los bichos y luego en el banquillo que lleva coacciones roten reunion o sea descartes contra cementerio removal en general removal en general y para encantamientos menos dos menos dos y ganas dos vidas que esto te hubiera venido bien contra la mono red supongo y los ofocating fums que hacen menos uno menos uno a todo cuando juegas contra elfo mono white y cositas así el mazo mola bastante y la idea del combo me gusta mucho esto es un caso más no es tan fumada sorprendente como el de antes porque el de antes es que literalmente es me da igual ganar quiero hacer esto ¿sabes? porque se me ha ocurrido esto y la parte azul era demasiado lenta contra Mirko en la tercera partida puso en turno dos este bicho que se transforma en tres dos voladora y me rendí no tenía removal así que nada que hacer claro el mazo es guapo el mazo es guapo la verdad el mazo es guapo o sea a mí el mazo dice teste me vuela la cabeza me vuela la cabeza o sea a mí esto o sea no me parece un mazo que digas voy a jugar esto porque le voy a ganar a quien sea me parece un mazo que dices quiero hacer esto quiero hacer esta idea de un mazo que le cambio las 15 cartas y se transforma en otro mazo y es que me parece sublime es que eso es precisamente lo que yo pedía en esta liga por eso me gusta tanto la idea luego tenemos el mazo de fiesta de sangre de rope que también lo hemos visto en partida también lo hemos visto en partida safe shifters y vampiros para hacer el grupo tiene guerrero clérigo clérigo este es tifling rogue asesino no pinta en ninguno de los tres casos pero vale y bueno la idea es que tienes el party entonces pues esto hace drenar vida con el party luego hay bichos que ganan fuerza bichos que ganan volar el sign in blood que es un buen motor de robo con el deadly dispute remove al menos 4 el bone splitter que está muy bien con el bicho es rogue es verdad es rogue perdón 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 es que estaba pensando en vampiros party estaba pensando en vampiros party vale entonces he visto que no era vampiro y he dicho ¿para qué? vale perdón oye como saltamos el encantamiento este de más 2 a los vampiros menos 2 a los que no y las tierras con los cottages que me parecen brutales de buenos los cottages la verdad el bone splitter con el bicho imbloqueable es una locura y con el que gana volar y luego en el banquillo contra cementerio contra cementerio encantamientos criaturas anticriaturas y descarte y pones zombies buena carta no me acordaba de esta carta la verdad este bicho también me parece muy chulo roll burn 2.0 a ver ¿qué era esto? este es el de Iván vale este es el de roll burn le apuesto ¿sabes? por lo de tirar dados este es el de tirar dados de 20 ¿vale? los bichos daño cada vez que tiro dados si tiro un dado tiro otro si tiro dado y giro criatura tiro dado y hago scry y luego lleva brainstorm lighting counter spell y choque un montón de raras en el mazo unsammon robo carta tirando dados counter tierras unas duals la que hace scry removal removal masivo para bichos pequeños menos 2 menos 0 o menos 6 menos 0 si tienes 7 más cartas 7 más cartas en cementerio el aura que hace rana y el cangrejito que solo llevaba uno en el banquillo lo hemos visto jugarlo en una de las partidas si no me equivoco ¿no? o ha sido el reanimator el que tal ha saltado el archivo místico totalmente pero bueno este es original por lo del tema de tirar dados de 20 ¿vale? principalmente por eso y luego tenemos el último que es el de daimiel que es el de bajo del mar que este es el que más ganas tenía de ver tranquilamente porque porque madre mía la selva que tenía montada bueno selva no porque son de agua todos pero me entendéis parece esto al gimnasio de misty se le fastidió el banquillo solo lleva 7 cartas porque se habrán perdido por el camino igual las cartas igual al copiar y pegar se han quedado por el camino a veces pasa que Moxfield alguna carta no la reciba bien o lo que sea al copiar y pegar o puede ser que solo tenga 7 cartas que algunos me habéis hecho cosas así de 0 cartas 7 cartas y cosas así bueno el mazo de daimiel tortuga 05 medusa 1-3 piraña 3-3 bueno piraña pescado estrella de mar 0-3 que ha sido la estrella del mazo claramente medusa 2-2 que sube a la mano el delfín 1-4 que hace inbloqueable cuando pega cangrejo 1-6 con flash homarid que no tengo ni idea de lo que es un homarid 3-3 por 4 que cuando entra a las 4 en el cementerio pulpo 2-2 que hace scry el pez cangrejo este cuenta por 2 para el mazo 3-3 con adaptar el pez koi por 4-3-3 que cuando entra al campo de batalla puedes descartar robar una carta y descartar una carta la tortuga 2-5 por 4 que hace scry la tortuga 4-5 hexproof por 6 el claro finisher del mazo 5-5 cangrejo horror por 6 con ward que no puede ser bloqueado cangrejo por 6-4-6 perdón cocodrilo por 6-4-6 que no puede ser bloqueado por 4 y que esta habilidad cuesta 3- si tienes 5 o más valores de maná cosa que es bastante probable que tengas en el mazo y el cangrejo que hace counter por 7-5-7 que hace counter con channel y tiene ward luego lleva convertir en un dragon 4-4 convertir en una serpiente 5-5 3 copias del bone splitter 3 cartuchos azules 3 antimaleficio más 1-1 2 copias del más 2-2 y volar 2 antimaleficio más 1-1 un encantamiento de estos que te has salido varias veces para llevar solo uno la verdad el discord funciona porque me marca que la invitación ha expirado porque igual has pillado un enlace que no es pero si desde la exclamación discord lo has pillado el encantamiento este queda volar por 2 23 islas y luego en el banquillo lleva removal de girar reliquia anticementerio counter sincopate and summon 3 copias de counter a criatura 2 de estos de girar y no se endereza y 2 copias del mudrifter en el banquillo curioso mudrifter en el banquillo la verdad curioso mudrifter en el banquillo en fin esos son los mazos voy a haceros la votación y esta es la clasificación actualizada del grupo 2 todavía quedan por jugarse dos partidas del grupo 1 Goni contra PCV y Jopemosa contra Gorlas que no han podido cuadrar esta semana así que les vamos a dar unos días para que intenten cuadrar y luego aquí está la clasificación por no aquí la clasificación por parejas sabéis que el mejor equipo va a tener premio al final no sé si dije los 3 mejores equipos porque estáis asociados a alguien en el torneo no sé si dije los 3 mejores compañeros o si dije los mejores compañeros me da igual daros premio a 3 que a 6 que a 2 de momento están Lobowski y Mirko que están con 12 y 10 así que están con 22 segundo Leo que lleva 12 con Mendy que lleva 9 luego están Alexson y Trivi que tienen 11 11 y 10 perdón están con 21 igual luego están Polanister y Rudy que Raúl Rudy que están con 19 luego Goni y Norte con 19 18 Pequen Cap y Gorlas 18 Malcón y Kitaco 17 Jope, Mosa y Johnny 17 Valvara y Sirsa 16 Ivani y PCV 16 Daimiel y Mario 14 Haxitos y Cliffgor y 13 Fali y Rope he de decir que esto cambia constantemente quiero decir una semana están abajo por ejemplo Haxitos y Cliffgor creo que estaban abajo la semana pasada pero de repente una semana por ejemplo Rope suma 4 Fali suma 4 y subís de repente 8 y os ponéis por aquí arriba ¿sabes? o sea es que lo bueno de hacer el sistema que hemos hecho de puntos es que como la derrota da un punto y la victoria 2 nadie se aleja realmente mucho o sea quiero decir incluso aquí el colista lleva 5 y el líder lleva 12 son un par de jornadas que te salgan bien y te metes en el este ¿sabes? pues con esto se acaba con esto se acaba la jornada de hoy ¡Suscríbete al canal!